Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos. A partir de este momento vamos a dedicar el programa a diversos factores que están involucrados en esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria que vive el país, el tema bancario, el tema político, el tema de algunos comercios, empresas que están siendo afectados, el tema de salud, la economía. Vamos a hablar con pacientes también que en este momento están superando la enfermedad. O sea, variado el programa para hoy, para que ustedes en casa tengan la oportunidad de sacar conclusiones en relación con lo que vamos a estar hablando hoy aquí en este debate abierto. Pero eso sí, quédate en casa. Hoy domingo nadie puede salir, excepto las personas con su salvoconducto que la empresa lo necesite. Danilo Toro está con nosotros como todos los domingos. Gracias. Y marcando distancia. Usted perdone que no lo mire, don Danilo. Por temas de seguridad para ambos. Así es. Bien, tengo a Mauri Castillo, él es el superintendente bancario vía Sky. Agradezco de todo corazón su gentileza de compartir con nosotros en la mañana de hoy. Señor Mauri, en este momento lo que tenemos es un comunicado oficial de los bancos adoptando nuevas medidas donde se anuncia que aplicarán prórrogas automáticas de compromisos bancarios por un periodo de 90 días. ¿Podemos ahondar en este tema, ir al fondo de este tema y también a la ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional de Diputados? Seguro que sí. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, esta semana un número importante de bancos hicieron un anuncio que desde la perspectiva de la superintendente de bancos mandó un mensaje muy positivo para dar certeza de las medidas que los bancos están tomando producto de aquellas normas y regulaciones que fueron aprobadas ahora dos semanas. Con eso, sencillamente, se busca un mecanismo automático para que los préstamos para las personas de tipo consumo, entiéndase las hipotecas residenciales, los préstamos personales, las tarjetas de crédito y los préstamos para autos, de manera automática, este número de bancos que representa probablemente el 95% del total de los créditos locales, hayan tomado la decisión de prorrogar de manera automática. Es decir, que los clientes no tienen que acercarse al banco, no tienen que contactar al banco. Y esto, pues, de alguna manera satisface, dada la, digamos, la preocupación que tienen muchos panameños de ver cómo se materializan estas normas que fueron aprobadas recientemente. Yo creo que el mensaje es alto y claro, que la banca está dando realmente una respuesta para aliviar y tranquilizar en un momento en donde hay mucha zozobra, Álvaro. Sí, señora Mauri, el tema de los intereses, ¿cómo queda dentro de esta prórroga automática de compromisos bancarios por un periodo de 90 días? Muy bien. Ahí la respuesta es muy clara. No se trata, y esto he sido muy responsable, muy responsable. Es decir, no se trata de condonar intereses. Los intereses se mantienen. Los intereses se mantienen. Sin embargo, tanto capital como intereses se van, o sea, se corren para que la gente sencillamente en un periodo de 90 días no tengan que hacer el pago, ya sea el pago de su cuota normal o en tarjeta de crédito se conoce mucho como el pago mínimo. Los intereses van a ser llevados de manera separada para que los deudores puedan pagarlos de manera, digamos, diluida en el tiempo o sencillamente crear una letra al final del periodo del préstamo y que se pueda cubrir lo que se dejó de pagar durante estos tres meses. Y decimos tres meses. La banca ha hecho, obviamente, un anuncio oficial de 90 días. Pero yo le diría, o sea, no hay certeza, digamos, del tiempo que va a demorar esta crisis. Pero por el momento deben tener la tranquilidad que tanto el capital como los intereses serán llevados al monto, digamos, de la deuda para que sea pagada de acuerdo a los mecanismos también que cada banco va a tener. Es decir, no era posible poner una solución única. No hay una receta única. Cada uno, pues, de alguna manera los bancos van a ir viendo cómo pueden ajustar sus sistemas para efectos de poder darle ese alivio a sus deudores, a sus clientes. Vamos al tema de los intereses. ¿No voy a tener que pagar más intereses? ¿No voy a tener que pagar recargos por no pagar durante estos 90 días los que no podemos o los que no pueden pagar? Sí, permítame aclararle. Los intereses no se tienen que pagar durante el periodo que dure la moratoria o durante el periodo de moratoria, entendí esta como aquel aplazamiento del cumplimiento de una obligación. Eso es lo que es moratoria. Pero los intereses se tienen que pagar. Lo que no se tiene que pagar, se tienen que, digo, como le digo, los intereses financieros se tendrán que pagar oportunamente. Pero lo que no se tiene que pagar en estos 90 días es, por ejemplo, intereses por mora, cargos por pago atrasado, cargos por moratoria. O sea, hay una serie de cargos y comisiones que están claramente identificados en los estados de cuenta que también durante este periodo de moratoria o periodo de gracia las personas no tienen que pagar. Y eso es un tremendo alivio para el deudor. Ok, hay otra inquietud. Voy con Danilo, que sé que tiene cosas que decir. Hay otra inquietud que me ha llegado a mí y es el tema de los descuentos directos y pagos por ventanilla. ¿Cómo queda esto, señora Mauri? Porque hay gente que se le descuenta directo, ya sea de su salario o de una cuenta bancaria que tiene en el banco que le hizo el préstamo. Pero esa gente hoy pudiera estar pasando una situación bien complicada porque hay casos donde uno de los dos en la casa sigue trabajando y es al que se le hace el descuento, pero el otro quedó sin trabajo y están pasándola mal. Otro caso, gente que ha quedado sin trabajo, ambos, y tienen un ahorrito. Pero ese ahorrito lo quieren utilizar y guardar para solventar compromiso de comida, de alimentación o medicinas en caso de que la situación continúe. ¿Cómo se hace con estos temas? Bueno, excelente pregunta, Álvaro, y creo que la hace de manera oportuna. Ahorita mismo la prioridad, obviamente, son, digamos, la parte esencial de las personas para vivir, alimentos, medicinas, entre otros. Respecto al tema de los descuentos directos, obviamente la banca, en la toma de decisión, de prorrogar automáticamente estos créditos que hablamos al inicio, tomó como consideración fundamentalmente los pagos voluntarios. No obstante, hay mucha incertidumbre, obviamente, en la comunidad respecto a estos préstamos que de alguna manera se pagan, ya sea, pensemos, digamos, por descuento directo. Pero estas personas han sido afectadas por la coyuntura de crisis del coronavirus y han sido afectados en la parte de su economía. En consecuencia, aunque no estén prorrogados automáticamente, sí hay que contactar al banco y sí hay que ponerse, digamos, en comunicación con el banco para efecto de que ese descuento directo, debidamente sustentado, se pueda eliminar. Eso es importante que la gente sepa que aun cuando tenga un descuento directo, pero si hay una afectación en la economía familiar, uno puede ser elegible para que el banco pueda precisamente otorgarle un beneficio, un alivio, ya sea dándole alguna modificación en los términos y condiciones de su préstamo. Ok, entonces un trato entre el cuentaviente y el banco, en ese momento. En ese momento, pero es importante que sepan que aun cuando sea descuento directo, si hay una afectación en la economía familiar, la persona, esa familia, es elegible para solicitar el apoyo y solicitar la dispensa o el periodo de gracia para no pagar durante los 90 días, en estos primeros 90 días, entiéndase, abril, mayo y junio, no tengan que cubrir las obligaciones bancarias. Le paso el dato que hay empresas que no están cortando el descuento directo, a pesar de que ya hay una comunicación entre el cuentaviente y el banco. ¿Qué hacer en ese caso si la empresa no corta el descuento directo? Mire, definitivamente que hay que llenar un formulario, o sea, a nivel del banco. O sea, el deudor, aquí básicamente la empresa es quien le hace el pago que al empleado se le ha despontado de su salario. El deudor es el empleado de la empresa. Él debe ponerse en contacto con el banco y decirle, señores, aquí tenemos un problema, aquí están las razones por las cuales no podemos continuar pagando el compromiso y el banco debe suspender, suspender ese descuento directo. Y creo que es importante, más que la empresa, más que la empresa, es que el banco y el cliente, su deudor, puedan comunicarse y tomar los pasos que correspondan para cancelar temporalmente ese descuento directo. Ahora, también hay que entender algo, Álvaro. Hay empresas que, producto de la cuarentena total que vive el país, tampoco están operando y, por supuesto, que esos descuentos directos tampoco están llegando al banco. Entonces, esa es otra situación que hay que mirar. Obviamente, frente a esos descuentos que se están haciendo, pensemos a las personas que aún devengan un salario y que no hayan tenido una afectación ni personal ni familiar, producto de esta coyuntura, esos descuentos, aun cuando no lleguen, no van a ser objeto, digamos, de pagos atrasados o que afecte su referencia de crédito, por decir algo, Álvaro. Danilo Toro. Sí, buenos días, señor Amori. Mire, es bueno que haya aclarado esto porque yo sé de casos en los que, por ejemplo, uno de los jefes de hogar que tiene su descuento directo, lo mantiene, mientras que el otro se vio afectado. Entonces, aunque la persona sigue recibiendo su pago quincenal o su pago mensual por la afectación de otro jefe de hogar, esta afectación sí desestabiliza a la economía hogareña. Así que es importante que usted haya aclarado esto porque sí es necesario que la gente entienda que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con el banco, suspender el descuento directo por este periodo de 90 días y luego reincorporarlo nuevamente a los procesos de cobro que los bancos tengan que hacer. Es importante esta aclaración que usted haya hecho. De acuerdo. Ahora, yo le tengo una pregunta que quisiera saber en qué medida la superintendencia de banca lo ha visto con la superintendencia de seguros. Si se da entonces esta prórroga, podría ocurrir dos cosas. Una es que se distribuyan los pagos que se debieron haber hecho durante 90 días en meses sucesivos. Se redistribuyan allí, por lo tanto se harán algunos pagos adicionales que normalmente se hacían para cubrir lo que se adeudó durante 90 días, lo que no se pagó durante estos 90 días en los que la medida se puso. La otra alternativa es que se extienda el periodo de pago del crédito y si, por ejemplo, se tenían 10 meses para pagar algo, pues ahora se tendrán 13 meses porque se le adicionaron 3 meses más a los 10. Mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir con los seguros de vida que respaldan la cobertura de esos préstamos? Porque todos los préstamos están cubiertos, están respaldados por seguros de vida. Van a tener extensión automática, van a significar algún pago adicional, porque normalmente ese es un tema que la gente no ve que ocurre, pero que ocurre, los seguros de vida forman parte vital de la estructura de un préstamo. ¿Qué ocurriría en este caso? Excelente pregunta, excelente pregunta. Mire, efectivamente es un tema que está en desarrollo, toda vez que para grupos bancarios que tienen, digamos, el servicio bancario y a su vez prestan los servicios de seguro, pareciera ser muy fácil resolver esto, toda vez que sin duda alguna los seguros, aún cuando no se estén efectuando o recibiendo los pagos, van a continuar cubriendo los riesgos por los cuales han sido contratados. Es parte, digamos, de esta prórroga, pero eso está más en la cancha de la superintendencia de seguros de Panamá. Ahora, no obstante, para aquellos bancos que tengan clientes cubiertos con pólizas de seguros de terceros, ahí el tema se complica un poco más, pero sé que están buscando los mecanismos legales y operativos para que el, digamos, el deudor que está cubierto por esta póliza no pierda la cobertura. Eso es fundamental. El comentario suyo, don Danilo, es fundamental. Ya le digo, más fácil cuando en el mismo grupo bancario está la compañía de seguros. Un poco más complejo todo el tema, digamos, de solucionar esto desde el punto de vista legal y operativo cuando se trate de una compañía de seguros fuera del grupo bancario. Pero son temas que en este momento se están resolviendo y que yo sentiría que desde el punto de vista de la tranquilidad de la ciudadanía es un tema que no va a quedar colgando. Esto es un tema que, como ustedes saben, es un tema en desarrollo, es un tema en donde tengo que demostrar la capacidad de resolver problemas muy rápidamente. Entonces, este tema de las coberturas, de las pólizas de seguros, yo le podría dar, digamos, sin temor a equivocarnos, la tranquilidad a la gente que esas coberturas van a estar, valga la redundancia, cubiertas. Esos riesgos van a estar cubiertos mientras dure el periodo de moratoria o de gracia. Ahora, efectivamente, son primas no pagadas durante el periodo que van a tener que ser pagadas más adelante, bajo la figura que usted planteaba. O sea, ya sea que se extienda el plazo, ya sea que se prorratee durante el periodo de vigencia de la obligación. O sea, esos son temas desde nuestra perspectiva menores, pero lo importante es que la persona sienta que el riesgo que ha contratado va a seguir cubriéndose mientras dure el periodo de gracia. Señora Mauri, algunos empresarios me han comentado la necesidad de que se evalúe el tema de los préstamos comerciales. Estamos hablando de muchísima pequeña y mediana empresa que tiene que pagar alquileres, pero los dueños de estos locales comerciales tienen a la vez préstamos con los bancos. Entonces, ellos necesitan también algo de oxígeno para poder, de una u otra manera, ayudar a esos pequeños y medianos empresarios en el tema del alquiler. ¿Qué se puede hacer aquí? Totalmente de acuerdo, Álvaro. Y las medidas, las normas que fueron aprobadas por la superintendencia de bancos hace dos semanas no discriminan el tipo de préstamos. Pueden ser préstamos personales o préstamos de consumo, como lo llamamos nosotros, que son tarjetas de crédito, autos, hipotecas residenciales y préstamos personales. Y los préstamos corporativos comerciales, inclusive agropecuarios, que entran dentro de lo comercial. Y tampoco esto hace distinción del tamaño de cliente. Puede ser un independiente, un emprendedor, un micro, un pequeño, un mediano empresario, porque esta crisis, como ustedes lo han planteado en programas anteriores, es una crisis sin precedentes. Aquí no hay distinción si eres pequeño o eres grande. A lo mejor las necesidades del pequeño son debidas, son esenciales, pero las necesidades también de las pequeñas, medianas y grandes empresas también son otro tamaño de necesidades, pero son importantes que la banca, entendiendo la banca como parte fundamental de un sistema financiero, tenga la robustez, tenga la liquidez, tenga la solvencia para poder afrontar, digamos, todos estos temas en este momento temporales. Y lo más importante, Álvaro y Danilo, es para cuando superemos esta crisis, no hay otra manera de recuperarnos, de, ¿cómo le decimos? Recuperar, por un lado, nuestra economía, si no es con el apoyo financiero que la banca y el sector financiero en su conjunto pueda brindarle a las personas, a las familias y, por supuesto, a las empresas. No importa su tamaño. No importa su tamaño. Con este tema que estamos hablando, ¿no se hace necesaria la ley o el proyecto 287, señor Rodamauri? Bueno, desde nuestra perspectiva, y de hecho hemos hecho, digamos, hemos dejado por escrito nuestra posición y espero que los honorarios diputados comprendan, digamos, nuestro rol, nuestra responsabilidad legal como reguladores y supervisores de la banca en Panamá procurando buscar esa estabilidad financiera en el sistema financiero panameño. Desde nuestra perspectiva, no. Esta es una solución de mercado. Darle las herramientas a los actores, en este caso, al banco, para que se ponga de acuerdo con los clientes y encuentren, digamos, soluciones a la medida de cada uno de ellos. Para esta familia, donde el papá y la mamá efectivamente aportan al pago de una hipoteca y, como lo señalaba Danilo, uno de ellos se queda sin trabajo, bueno, ahí hay que buscarle una solución para esa familia. Pero el cliente, ese emprendedor y ese microempresario con una situación de esta naturaleza que también el banco puede encontrarle una solución ajustada a las necesidades de ese micro, pequeño empresario. Y ni hablar de las grandes empresas que también van a tener una situación lógica. En esto, obviamente, se va a ayudar con toda sinceridad. O sea, no creo que se salve nadie. Es decir, todo el mundo tiene que poner de su parte, todo el mundo tendrá que buscar los elementos que le permitan subsistir y lo podemos hacer. Para eso estamos dando las herramientas y para eso tenemos que cuidar, por supuesto, el sector financiero para que pueda continuar apoyando a la recuperación, a la reconstrucción de la economía panameña llegado el momento. Oiga, muchas gracias, don Amaury, por estar con nosotros. en la mañana de hoy aquí en este debate abierto especial que estamos realizando por circunstancias que todos conocen a través de Skype. Gracias. Excelente día. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa. Seguimos adelante, señoras y señores, en mesa el ministro consejero José Alejandro Rojas. Gracias por estar aquí con nosotros. En el día de hoy hay, siempre dando la cara en este tema, Danilo, seguimos acá. Vamos a hablar un poco de las medidas de carácter económico, porque el virus está y llegó para quedarse, no se va a ir. Hay gente, hay expertos que dicen que el 70, 80% de la población en un momento determinado va a contagiarse del virus en algún momento de la vida. así que ese es un tema que seguirá siendo tratado. Lo que está preocupando ahora mismo es el efecto económico que todo esto está ocasionando actualmente y que está haciendo el gobierno nacional, papá gobierno, para enfrentarlo en el presente y a futuro. Cuando estamos viendo una economía que ya venía trastabillando, venía mal y ahora nos dan una clase de puñetazo en la frente que nos tiene contra el piso de rodillas o tirados en el piso. Señor ministro, hablemos de este tema. Gracias, Álvaro. Feliz domingo a todos y a todos los televidentes. Sin lugar a dudas que, bueno, como tú dices, pues ya veníamos varios años de que la economía venía arrelantizando y bueno, cada esta situación, una situación inédita, nunca antes había pasado una situación así porque digamos que adicionalmente a lo que el resto del mundo tiene que enfrentar, Panamá tiene dos grandes retos que anteriormente eran dos grandes fortalezas. Cuando vemos, por ejemplo, el sistema financiero que digamos que es la base subyacente del sistema económico de cualquier país, nosotros siempre habíamos tenido la bendición de no tener una banca central y eso hacía de alguna manera de que las decisiones se tomaran de una manera responsable porque al final no había quien pasarle la pelota y los riesgos se quedaban en cada uno de los bancos y los bancos pues siempre habían sido muy conservadores y muy prudenciales. Ejemplos, lo que pasó en el 2008 y 2009 como no tuvo un efecto en Panamá cuando tuvo un efecto en el resto del mundo desde el punto de vista del sistema financiero per se. tuvo un efecto económico temporal pero no tuvo un efecto contundente en el sistema económico. Entonces, hoy por hoy no tener esa banca central nos amarra los brazos bastante desde el punto de vista del sistema financiero porque no podemos voltearnos a imprimir dinero y tirar liquidez al sistema, tirar plata, imprimir plata qué es lo que pueden hacer la mayoría de los países del mundo, como el ejemplo de los Estados Unidos de América que imprimieron dos billones en números españoles pero en verdad son dos trillones que si quieres ponerlo en contexto panameño y lo divides entre cantidad de habitantes de Estados Unidos y lo multiplicas por los cuatro millones de personas sería el equivalente a 24 mil millones de dólares que los Estados Unidos salieron a imprimir y que nosotros haciendo una regla de tres entonces eso es un obstáculo adicional que tiene Panamá sobre el resto de los países y adicionalmente otro reto que es la conectividad o sea la conectividad ha sido digamos que nuestro modelo socioeconómico de los últimos 500 años desde que desde aquí se hacían las conquistas hacia el Perú y demás o el oro de los Estados Unidos que pasaba aquí cuando se descubrió el Mar del Sur aquí o cuando se hizo el Canal de Panamá el ferrocarril antes del Canal de Panamá que nos ayuda a conseguir ese estado federal con justa la semana y pues que de alguna manera aquí se consolidaron tantas potencias por la conectividad tenemos una conectividad que antes hablábamos hace meses cuando nos sentábamos aquí hablábamos de las fortalezas de cómo esa hub de hubs de esa conectividad y pues hoy por hoy vemos como por ejemplo tenemos los aviones de copa parados que ahí pasaban 16 millones de personas que nos ayudaba a también que se quedaran cierta cantidad de gente y demás y estábamos trabajando en temas como el stopover y demás entonces Alemania la economía contraída en 5.4% que es una de las potencias económicas o la de Europa por primera vez en muchos años recurrieron a la deuda imagínese 156 mil millones de dólares y nosotros que no tenemos para hacer ni centavos aquí nosotros tenemos eso porque al final del día mira hablamos de Alemania por ejemplo ellos ellos generan mucho valor todas estas economías generan mucho valor en temas digitales o en manufactura o muchas otras cosas nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio de conectividad pero si el resto del mundo cierra sus fronteras ¿qué hacemos nosotros? ¿cómo y a quién conectamos? no podemos conectar las cosas no podemos conectar a las personas o digamos que conectas menos las cosas y las personas mucho menos ¿qué hacemos entonces? bueno entonces en base a eso digamos que hay hay un equipo pues que que lideriza el doctor Alexander estamos 5 personas pero también de alguna manera están todas las otras instituciones que son actores económicos y en coordinación con un consejo consultivo que la empresa privada o los sectores productivos del país nos han venido apoyando ¿no? como el presidente ha expresado en otros momentos nosotros desde el 19 de febrero instalamos ese consejo consultivo para poder dividirse así el trabajo en mesas y poder empezar a trabajar en todas estas ideas entonces pues ya llevamos casi 45 días que veníamos trabajando antes de que mucho antes que hubiera el primer caso tal vez tres semanas antes que hubiera el primer caso del coronavirus significa que digo no quisiera aburrir con un listado pero hay unas cosas que son más visibles unas medidas que son más visibles otras que son que no son tan visibles pero que permiten otras que otras visibles se den entonces te quisiera comentar algunas de esas 27 medidas que al día de hoy y entonces después hablar un poquito de qué es lo que sigue por ejemplo en el tema de la banca voy a echar un poquito para atrás y quiero hablar un poquito de la velocidad de que las cosas se han dado Panamá ha sido los países que más rápido ha actuado en el mundo en menos de 24 horas se cerraron las escuelas en los distritos afectados en 48 horas en todo el país esas medidas las estamos viendo ahora cómo impactaron porque de alguna manera la curva no va 14 días atrás va un poquito más como 20 días porque 14 días más que te sientas mal más que te hagan la prueba más que vengan los resultados entonces hoy por hoy pues estamos viendo cómo la curva o el rate el porcentaje de crecimiento ha venido bajando también por esas decisiones del pasado a cuatro días se toma el tema de la ley de emergencia y en el octavo día entonces el superintendente de bancos habla sobre tres medidas de flexibilización y reprogramación que empezaron en el día 10 a la banca a poder reaccionar yo creo que venimos de una semana de que ese reaccionar de alguna manera todo banco reaccionó diferente que es entendible porque todos los riesgos de todos los bancos porque todos los clientes de todos los bancos son diferentes y todas las carteras de todos los bancos son diferentes y la liquidez y la solvencia de todos los bancos son diferentes esta semana yo creo que fue un avance importante porque de alguna manera la banca se empezó a poner de acuerdo y empezó a mostrar una claridad porque en momentos de ansiedad y aquí está el doctor que es sociólogo pero en momentos de ansiedad la gente quiere hay que tratar de ver como las respuestas son lo más simple posible lo más claro posible para ir quitando ansiedades entonces vimos como por lo menos 15 bancos se pusieron de acuerdo que representa el 95% de la banca de consumo del país que es que las hipotecas los préstamos de auto las tarjetas de crédito los préstamos personales va a haber una moratoria de 90 días y nadie va a perder su casa nadie va a perder su carro eso fue una medida contundente importante pero esa medida realmente está viniendo indirectamente de la otra medida que se había tomado en el octavo día así también pues vemos como ayer también 40 o mejor dicho antes de ayer 40 financieras anuncian también una moratoria de pagos entonces eso también ya le va a generar tranquilidad especialmente porque las financieras afectan a los sectores a veces más golpeados a las personas más humildes y pues bueno se tomó el presidente dijo en televisión hace alrededor de 10 días ningún panameño va a perder su casa ningún panameño va a perder su auto ayer también vimos como la asociación antes de ayer disculpa es que a veces pareciera que todos los días son un solo día porque en tiempos de coronavirus cada minuto se vuelve una hora y cada hora se vuelve un día y cada día se vuelve una semana porque las redes además van muy rápido pero vimos como la asociación de arrendadores pues dicen se enuncian mandan un comunicado diciendo pues que no van a sacar de su casa nadie eso no significa todos los arrendadores pero muestra un movimiento y también estamos viendo de una medida que de repente pudiera ser más abarcadora sin intervenir demasiado en el mercado y equivocarnos de que la medicina sea mejor que la enfermedad pero estamos todavía trabajándolo yo creo que ahí hubo un gran avance y pues creo que mando un mensaje positivo el tema de lo hotelero está es uno de los más golpeados y se había intentado hacer un esfuerzo con esto del fondo de turismo pero ahora en el mundo entero ha tenido un fuerte impacto el turismo quien sabe cuando va la gente a volver a animarse a viajar el turismo es sin lugar a dudas el segmento más golpeado y pues con eso de alguna manera viene el tema de los restaurantes que además tuvieron que cerrar estamos evaluando solamente en turismo estamos evaluando 15 medidas para pues cuando se abran las puertas poder reactivar hay temas que son yo no me quisiera adelantar porque es parte digamos que responsabilidad de todo el equipo de esa evaluación y estamos trabajando también con una firma que en este momento no puedo decir el nombre pero con una firma que nos ha estado asesorando y apoyando y es de las más reconocidas a nivel local y también hemos tenido mucho apoyo de firmas internacionales que pues estamos viendo y monitoreando constantemente lo que está pasando en otros países para poder adaptarlas el turismo interno va a tener que ser algún tipo de solución temporal pero tenemos que pensar completamente creativo y fuera de la caja y ver cosas que en este momento no quisiera ser atrevido y proponerlas hasta que la mesa las haya terminado de evaluar pero que prontamente vamos a ir hablando sobre el tema ¿a qué tenemos que apostar? a generación de trabajo lo más importante es que de alguna manera vamos a salir de esta crisis sanitaria y que genera también una crisis profundiza una crisis económica como te dije con estas dos desventajas pero lo que tenemos que apoyar apuntar es a generar la mayor cantidad de trabajos posibles ¿cuál es la vía? cuando salgamos de esto hay diferentes vías por ejemplo construcción pero no solo grandes obras sino que construcción a lo largo y ancho del país y pudieras entonces hay una ley que estamos evaluando que es poder tener así como la ley del turismo que genera un crédito fiscal que pudiera ser una ley relacionada a caminos de penetración y o construcción de infraestructura y o tecnología por ejemplo nivelación a láser en el arroz o riego que a su vez cuando salgamos de esto podamos tener muchas obras andando por muchos lugares y que generen una nueva competitividad inversión pública e inversión privada correcto e inversión privada sin lugar a dudas Álvaro el tema de el tema de la las app va a ser vital o sea vamos a tener que parte de las evaluaciones que estamos viendo ahí es expandiendo disculpa la palabra en inglés pero el pipeline la tubería de proyectos o la cantidad de proyectos en evaluación y nos estamos apoyando en el sector privado para para ir haciendo estudios e ir más rápido pero vamos a tener que hacer un paquete masivo de asociaciones públicos privadas que no solo sean de proyectos grandes sino que también proyectos regionales para impactar en diferentes áreas y así estamos viendo por ejemplo y de vuelta estoy siendo un poco atrevido contándote un poquito porque sé que la ciudadanía afuera quiere ok, ¿qué pasa después? pero siendo lo suficientemente responsable en cada una de las cosas de no hablar de más por ejemplo estamos evaluando temas como así como tienes esos créditos fiscales en el tema de turismo que lo podemos aplicar al agro que genera competitividad a largo plazo en el agro pero también que genera construcción y que puede generar una fuente de repago que es la valoración de esas tierras entonces porque no solo puedes poner 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 sino que también tienes que ver como de alguna manera vas a ir recuperando flujo pero estás generando competitividad en esos sectores porque ese consumo interno entre más haya consumo interno menos fuga de divisas hay y como tendremos menos turismo la fuga de divisas entonces termina siendo clave entonces por ejemplo estamos viendo en la zona libre que tú puedas que si tú haces inversiones en la zona libre desde el punto de vista privado también pudieras acceder a esos créditos fiscales pero que no solo se quede ahí sino que de repente un empresario grande quiera invertir en el agua para el sistema de la zona libre y entonces tener un crédito fiscal sobre una inversión privada en el tema público o simplemente lo haces a través de una asociación público-privada y lo pagas por disponibilidad dentro de otras cosas ¿no? Danielo si usted acaba de mencionar uno de los de los ejes que otrora tenían un importante peso en el Producto Interno Bruto de Panamá zona libre y Álvaro dijo al iniciar que ya veníamos mal ya veníamos tropezando en en el en nuestra economía la pregunta acá es ¿qué perspectivas tiene el gobierno para rescatar a la zona libre que ya requería de un rescate? se crearon cosas que eran ficciones la ley Colón-Puerto Libre todas estas cosas que resultaron ser meras ficciones el punto aquí es ¿qué perspectiva hay frente a una frente a una realidad estratégica que está ocurriendo a escala global y que comenzó a marcar la China? es decir el mundo productivo ahora las economías que producen están revaluando si realmente conviene tener todos los huevos en una sola canasta por ejemplo si falla una economía productora el resto del mundo de repente se queda sin la cajena logística funcionando ¿qué plan tiene el gobierno con respecto a estos nuevos requerimientos que ya se asoman con claridad para una economía que a escala mundial está golpeada? esto ha sido un golpe parejo para todos sin lugar a dudas gracias doctor cuando nos reunían hablábamos en la otra realidad porque el coronavirus cambia toda la realidad de todas las cosas hablábamos de los hubs entonces hablábamos de los hubs actuales no voy a entrar en mucho pero el tema de servicios el tema de conectividad de personas el tema logístico que el canal de Panamá es la base de todo y dentro de eso la zona libre como participa y después hablábamos de los hubs en construcción que teníamos que apuntar que era nuestra generación de propio valor entonces digamos que no es algo que nos que ahora llegó el coronavirus vamos a salir a hablar o a inventar de algo era generación de valor entonces como nosotros vemos el tema de una zona libre por ejemplo es que nosotros tenemos esta conectividad logística verdad pero también tenemos 23 tratados de libre comercio con las diferentes potencias del mundo entonces eso nos permite poder utilizarlos no como históricamente se han utilizado de usted me vende a mí y yo le vendo a usted un mercado de 20 millones de personas le vendo un mercado de 4 millones de personas un mercado de 4 millones le vendo un mercado de 20 millones sino que generar una maraña un network una telaraña unas redes de tratados de libre comercio para poder traer mercancías a precios competitivos mezclarlas con panameñas generar economías de escala generar valor ahí se generan muchos empleos se genera riqueza y entonces utilizar esa plataforma logística para entonces poder vender afuera precisamente con la ventaja competitiva de los tratados de libre comercio es decir es super imponer las ventajas comerciales jurídicas los marcos jurídicos comercial que tenemos sobre la plataforma logística en ese sentido es donde nosotros podemos ver que una zona libre pudiera ser para generar valor en tecnología y en temas de salud y medicamentos entendiendo que está colindante con un aeropuerto que en vez de ser tres áreas diferentes porque los puertos tienen una aduana la zona libre tiene una aduana y el aeropuerto tiene una aduana pero las tres están juntas por lo menos podemos hablar de que la zona libre y el aeropuerto termina siendo un solo proyecto ok uno dos equiparar ciertas ventajas que tienen otras zonas francas con la zona libre ok e incentivar todo lo que se llama third party logistics que es logísticas manejadas por terceros y el tercer punto es en el tema de e-commerce o sea es Panamá con ese aeropuerto ahí y con una plataforma ya existente y con un sistema multimodal que incluye un ferrocarril pero también incluye el sistema portuario más grande de todo el continente en ambos océanos y un corredor seco de 35 minutos con el canal de Panamá todo eso mezclado verdad genera una plataforma multimodal excelente para el e-commerce ¿por qué no se ha hecho? porque estamos hablando de la teoría ¿por qué no se ha hecho? bueno porque resulta que para el tema de e-commerce es vital e importante poder tener una conectividad de correos y telégrafos al sistema entonces nosotros sabemos que nuestros correos y telégrafos no son los más avanzados del mundo entonces pero antes de lo más importante cuando uno está viendo proyectos es y disculpa nuevamente el inglés y me corrigen el scope ¿no? el enfoque de un proyecto entonces cambiar todo correos y telégrafos es demasiado grande en este momento pero si podemos agarrar y generar una conectividad una conexión directa entre el aeropuerto que ya existe que es Tocumen que además cuando se reactive tiene los aviones que tienen en la panza de los aviones puedes meter cosas y lo pegas con una conexión de correos y telégrafos directamente con la zona libre que no es un proyecto que se nos ocurrió ahora con el coronavirus sino que veníamos trabajando con Georgia Tech de hace algunos meses ahora obviamente las velocidades cambian entonces podemos podemos utilizar esa plataforma o esas infraestructuras ya existentes para conectarlas al mundo y generar un nuevo uso de actividades porque aquí lo que tenemos que es mejorar los submodelos económicos que tenemos ok por llamarle algo por ejemplo en la zona libre pero también tenemos que reinventar nuevos modelos económicos y esos tres son una forma de poder darle un oxígeno a la zona libre lo otro que hay que revisar con la superintendencia de bancos que ya lo hemos conversado pero es una decisión de la superintendencia que es un ente autónomo independiente es como se miden las garantías bancarias de la zona libre las mejoras porque en el momento que son muy castigadas entonces le pudiera generar un problema de liquidez al banco que le presta la zona libre y de vuelta el sistema financiero es la base del sistema económico el sistema económico de la parte de la zona libre pues tiene que tener una buena relación o una buena conectividad con la banca y eso es algo que le hemos pedido al superintendente porque de manera independiente evalúe vamos a hacer un cambio comercial regresamos va a estar con nosotros Felipe Chatman y se queda con nosotros unos minutos señor ministro seguro avanzamos señoras y señores con nosotros en esta oportunidad Felipe Chatman y continúa en mesa Alejandro Rojas a quien quiero hacerle una consulta señor Rojas el tema agropecuario breve conciso y preciso es un tema al que tenemos que apostar sin lugar a dudas el 14% de los panameños trabajamos directamente del agro y el 15% de los panameños trabajamos indirectamente del agro entonces son 1.200.000 personas que no se pueden quedar atrás y que precisamente pues va a presentar una oportunidad para poder meterle a la agrotecnología para poder mucho financiamiento hacia el agro Banco Nacional de Panamá y los bancos están mirando hacia el agro para el tema de la agrotecnología para también proteger la cadena de suministro y el abastecimiento y yo creo que uno una vez pasemos de esto porque en este momento es un momento de subsistencia pero una vez pasemos de esto va a generar va a haber una gran oportunidad para poder mirar hacia ser más autosuficientes e invertirle los recursos la tecnología el asesoramiento y el financiamiento necesario pues para que sea un motor importante de la economía bien cuando hablé chatíe con Felipe Chatman para invitarlo a este programa le hablé de esperanza con Felipe estamos metidos en tremendo problema en este momento el mundo entero pero la esperanza he aprendido desde niño es lo último que se pierde hay esperanza según los estudiosos de la economía es correcto perdón adelante gracias muy buenos días un gusto estar con ustedes primeramente nos notarán que la calidad de mi video audio no es la mejor lamentablemente hemos tenido en el área donde vivo problemas con la señal de internet así que estoy conectado vía la red de telefonía móvil en efecto como mencionas Álvaro estamos viviendo momentos muy difíciles y estamos haciendo camino al andar casualmente el viernes salen cifras sobre el han salido cifras sobre el desempleo en Estados Unidos y muchos analistas están previendo de que probablemente puedan llegar el próximo mes a niveles tan graves como hubo en la época de la gran depresión inclusive peor que en la recesión del año 2008 sin embargo en la medida creo yo que vamos conteniendo la expansión y el contagio del virus y podamos regresar a empezar a normalizar nuestras vidas sobre todo productivas poco a poco iremos recuperando nuestra nuestra capacidad económica creo yo que si el impacto muy duro pero creo yo espero yo que va a ser menos prolongado que inclusive la gran recesión de la década pasada y ni hablar de la gran depresión de hace poco más de hace poco menos de 100 años que duró mucho tiempo por supuesto Felipe que tenemos que hacer hay una varita mágica para hacerle frente a esto o que recomiendan ustedes en este sentido contener el virus estamos confrontando problemas con la señal de nuestro invitado Felipe Schatman y quedamos con la interrogante que hacer para salir de este atolladero en el que nos encontramos en este momento y que está impactando a la economía mundial antes antes se decía que si Estados Unidos estornudaba nosotros nos daba gripe bueno ahora Estados Unidos tiene pulmonía como estaremos nosotros si ya hemos logrado independizarnos un poco de los Estados Unidos en estos temas o todavía nos afecta enormemente vamos a ver José Alejandro bueno sin lugar a dudas vamos a tener que inyectar grandes sumas de liquidez al sistema vamos a tener que recorrer a los mercados de la manera más tradicional o buscar otras formas creativas para poder inyectar liquidez atrás del consumo endeudarnos es inevitable bueno es que en los tiempos coronavirus y todo este tipo de su historia eso digamos que la dinámica cambió el que el mundo cambió que las las firmas que miden los riesgos las calificadoras o nos bajan a todos o nos dejan a todos igual pero todos los números de alguna manera cambian y va a ser muy importante la generación de trabajo mantener trabajos primero hablemos de mantener trabajos y la generación de trabajos entonces es muy importante por ejemplo cuando vemos que que hay que las microfinancieras también salen a respaldar a estas 70 mil pequeñas y medianas empresas que son 300 mil habitantes eso es muy importante porque lo que necesitamos es que mantengamos la mayor cantidad de trabajos aun cuando sea desafortunadamente suspensión laboral pero que caiga todavía esa relación contractual verdad para que una vez los protocolos de salida que no necesariamente va a ser todo un solo botón que es parte de lo que estamos analizando es como va la economía entrando en los diferentes sectores puedan salir a andar y las pequeñas y medianas empresas y los paquetes que se haga para las pequeñas y medianas empresas y el agro van a ser fundamentales ahora Álvaro tocó un tema importantísimo el tema de la deuda y yo quería aprovechar poder tocar esto con don Felipe Chapman pero ya que tocó este otro tema ¿cómo manejar esta situación cuando precisamente la economía de Panamá es una economía abierta a las transacciones comerciales internacionales por ejemplo muchos de los clientes de rutas del canal de Panamá están muy golpeados Chile venía de un golpe de un golpe que solo Chile tuvo y que la dejó mal parada es más suspendió el proceso de plebiscitario que tenía para los efectos de una nueva constitución ha quedado parado por esta crisis sanitaria Chile no va a quedar bien Ecuador ni hablar Perú es decir Sudamérica no nos va a resultar ser un comprador de productos que diga bueno va a haber carga para Sudamérica Centroamérica está gravísima para Panamá el negocio de la carga ha sido vital ahora la autoridad del canal de Panamá está planteando estructurar sus tarifas tomando en consideración la disponibilidad de agua pero tradicionalmente la hemos hecho en función de la carga y todo pareciera ser que nuestro vecindario no está en condiciones de poder generar consumo que es lo que a nosotros nos conviene ¿a dónde miramos? digo quiero nada más partir bajo la premisa de que el enfoque inicial ¿verdad? y el más urgente importante es la subsistencia entonces ahí el tema de las medidas de las bancas el tema de las medidas de los servicios básicos y el tema de la seguridad alimentaria mantener esa cadena de suministro y que los panameños a través de las bolsas vales y o el pago a través de la cédula ¿verdad? puedan subsistir esa es la clave y lo más importante ¿no? porque esto es una guerra y hay que ganar la guerra primero y tenemos que proteger la democracia ¿verdad? y proteger a la gente y que y quitarle un poco las preocupaciones de la gente que también son nuestras preocupaciones pasar por eso y entonces bueno esa es la primera parte y todavía hay bastante por hacer porque falta el tema de lo que la cédula puede hacer masivamente y demás entonces ahí viene la segunda fase que es de aquí hasta el 15 de mayo ¿verdad? cuáles son las medidas que podemos ya ir adoptando para ir preparando y arando el terreno para que el día después de mañana cuando abra el día de la apertura pues podamos salir corriendo lo que decía el señor Chapman cuando se le hizo la pregunta económica contestó contener el virus y ahora que el doctor Chapman lo interprete pero como hablo bastante con él lo que eso significa de alguna manera es que entre más rápido salgamos del tema del virus más rápido podemos reactivar la economía interna e internacional entonces si nosotros como nosotros somos un país tan chiquito de 72 mil millones de dólares de producto interno bruto y vamos a ver cómo termina el año en producto interno bruto dependiendo de cuánto tiempo esto demore si nosotros somos los de los países más rápidos en salir nos vamos a volver un destino de inversión un destino de inversión no por el mercado panameño solamente que si va a haber una parte por asociaciones público-privadas que nos volvemos un destino de inversión porque llega un punto que el mundo ahora si bien es cierto el mundo se está manejando con problemas de liquidez pero eso se estabilizará a medida que las platas de los países empiecen a imprimir el dinero como de alguna manera pasó en el 2009 y cuando eso pase entonces el siguiente problema ya no va a ser la liquidez el siguiente problema es dónde puedo poner mis inversiones y como Panamá es tan pero tan pero tan chiquito cualquier platita del mundo pudiera ser mucha plata para Panamá entonces desafortunadamente tenemos que pasar por esta guerra primero y por este tema de subsistencia pero lo importante es que la ciudadanía sepa que tenemos equipos ya viendo ese tema y les puedo decir por ejemplo conceptos que ya están redactados y que prontamente estaremos llevando a gabinete que es la ley de sede de empresas multinacionales que ha demostrado ser una super ley pero para manufactura liviana que eso va con lo que hablábamos en el bloque anterior del tema de por ejemplo agregar valor entonces lo que necesitamos es poder generar la mayor cantidad de consumo de plata que venga lo bueno de estas leyes por ejemplo de sede de empresas multinacionales hablemos de Procter & Gamble hoy por hoy hay 700 colaboradores aquí Procter & Gamble no le paga a sus colaboradores con los Pringles que venden en Panamá porque en Panamá nada más hay 4 millones de personas en América Latina hay 700 millones de personas así que ¿qué estamos haciendo? con los Pringles que se venden en Brasil en México en Colombia en países grandes después que toda esa plata sale de esos Pringles acá vienen acá a Panamá para pagarle a 700 empleados que viven en 700 apartamentos que van todos los días a los restaurantes entonces ese derrame termina siendo exponencial porque no solo en la cantidad de unidades inmobiliarias que se consume o que hay que ir a construir sino que también en la plata fresca que entra en el sistema que pasa siendo casi como si fuera un turismo los 365 días del año ahora ministro esto va a ser una competencia feroz porque al igual que Panamá todo el mundo va a estar en lo mismo Costa Rica Colombia y es entendible y la clave entonces aquí por eso es que lo decía el doctor Chapman y que él lo interprete porque él él es una eminencia en estos temas pero entre más rápido salgamos del problema más rápido nos volvemos un lugar un destino sin lugar a dudas uno y dos menor el impacto económico es interno y tres ahí es donde digo es desafortunado porque al final estamos pasando por una guerra y de alguna manera hoy en el programa estamos hablando qué pasa el día de la paz primero hay que pasar por la guerra que se trata por temas de subsistencia pero de alguna manera esa esperanza en la parte de atrás del panameño es importante que sepa lo que ven mire hay 165 procesos digitales que se han estado haciendo verdad no por buscar competitividad realmente se han estado haciendo para poder evitar aglomeraciones para salvaguardar la vida y la salud de la gente y la seguridad de la gente entonces yo creo que era impensable pensar que en la caja del seguro social hace un mes o dos meses pudiéramos estar hablando de que se pague digitalmente 600 mil dólares se pagaron el jueves pasado en cuota obrera patronal por ejemplo por decir una cifra y pagisalgos digitales hoy el registro público lleva alrededor de 3 mil inscripciones digitales no solo eso los notarios están haciendo firmas electrónicas entonces parte del tema es mantener la economía actual andando de manera virtual de manera digital para que se pierda la menor cantidad de valor posible en este momento que en este momento significa perder la menor cantidad de empleos posibles pero lo positivo es que podemos salir de aquí las empresas miren cuánta inventiva las empresas se están digitalizando y encontrando maneras de poder entrar en otros mercados que no estaban y el gobierno digitalizándose lo más posible para que entonces cuando salgamos de esto seamos uno de los países más digitales y con eso vamos a tener más transparencia porque van a ver van a ser procesos más simples más estándares más digitalizados y más intercomunicados que a su vez van a generar más transparencia y menos oportunidades de corrupción y los grandes capitales del mundo lo que buscan es mayor transparencia tengo a Chatman nuevamente señor Chatman quedamos en la pregunta ¿cómo lo hacemos? usted hablaba lo primero es acabar con el virus detener el virus correcto lo primero definitivamente es la salud humana y eso implica también obviamente contener el virus hay que contener la expansión mi principal preocupación ahora mismo es que pareciera ser que la cuarentena o las medidas sanitarias no están teniendo su totalidad de efecto deseado uno observa las calles y ve más movimiento del que deberíamos tener y mientras ese movimiento continúe no vamos a detener el contagio y en la medida que no detengamos el contagio el impacto humano puede ser mucho más grave mi preocupación ahí sería un colapso del sistema sanitario así que en la medida que logremos primeramente contener la expansión del virus contener la pandemia entonces se podrán empezar a ver efectos positivos en la economía y poco a poco ir recuperando la actividad y la productividad ¿Usted tiene esperanza de que esto va a mejorar entonces? Si los panameños cooperamos puede mejorar si realmente continúa algún grado de resistencia a cooperar y vemos movimiento en las calles y no se está siguiendo las directrices de aislamiento y de distanciamiento social entonces no mejoraría pero quiero guardar la esperanza de que eventualmente todos cooperemos bien gracias Felipe tiene compromisos lo sabemos así que seguiremos en contacto vamos acá entonces con una pregunta que generó o un tema que generó mucho debate la semana esta que está terminando y es el anuncio del presidente del descuento a todos aquellos servidores públicos que ganan más de mil dólares ¿cómo va a ser esto? ¿y qué están aportando los que más ganan? no sólo en el ejecutivo aunque no quiero entrar en un tema de intromisión pero yo sí quiero hacer el llamado a que aquí hay órgano judicial aquí hay órgano legislativo aquí hay magistrados de tribunal electoral magistrados de tribunal de cuentas hay embajadores hay notarios hay cónsules que también son panameños y que debieran pensar también en que hay mucha gente que está pasándola mal en este momento breve conciso y preciso que se me acabó el tiempo señor Rojas mire Álvaro hay que partir de que estamos en una guerra y tenemos que ser todos más solidarios con los unos y los otros y de alguna manera lo que se está repartiendo en bolsas de comida en bonos o a través de la cédula como método de pago era solamente para la subsistencia y yo creo que todos nos tenemos que poner la mano en el corazón como siempre hablábamos pues el que pueda pagar que pague bueno en este caso los servidores públicos ojalá lo estemos viendo desde el punto de vista de voluntariado de que voluntariamente queramos ser solidarios con nuestros hermanos esto es una guerra de cuatro millones de personas y yo creo que es bonito que busquemos dar el ejemplo sobre los detalles y la implementación yo prefiero esperar a que el presidente se pronuncie o el consejo o el consejo de gabinete sobre cómo va a poder ser lo que sí es que ojalá no estuviéramos hablando de que si me van a enforzar esto o no sino que ver cómo somos solidarios los unos con los otros porque la única forma que el país aguante toda esta guerra es todos unidos no podemos tener de alguna manera diferentes tipos de ciudadanos tenemos que ver cómo todos en este momento hacemos algo ponemos nuestro granito de arena o si no se pudieran complicar las cosas para todo el país y yo creo que aquí nadie quiere una situación como viven otros países vecinos se acabó el tiempo un segundo si nada más enfrentar esta crisis de este bloque si enfrentar esta crisis significa sacar recursos para enfrentar la crisis esos recursos estaban destinados a otras cosas o bien han tenido que venir del endeudamiento del préstamo eso último que usted mencionó el estado no puede tener ad infinitum esta carga que sigue en el sentido de que cómo sostener esto el estado puede con los recursos que tiene disponible puede enfrentar todavía esta carga un mes más miren lo más importante en este momento es el doctor Alexander está trabajando en recalibrar y reprogramar el presupuesto hay que eliminar todo lo que es viático gasto de movilización viajes al extranjero todo eso hay que eliminarlo don ministro correcto y lo importante es la subsistencia nada puede pasar por encima de la agencia que la gente pueda comer y que pueda tener los medicamentos incluso los impuestos o sea lo primero que hicimos en las primeras medidas que se tomaron porque van varios paquetes de medidas el primer paquete de medidas fue vamos a diferir el tema de los impuestos al final el día todas esas cosas todo lo económico viene secundario esto es proteger la vida humana y proteger la seguridad de las personas después nos enfocaremos en el resto de las cosas gracias ministro y también un llamado aprovechando este segmento a todos aquellos que en este preciso instante de una manera absurda inexplicable están haciendo o planteando discursos incendiarios este no es el momento para eso discursos de lucha de clases este no es el momento para eso poniendo al chico contra el grande al trabajador contra el empresario este no es el momento para eso este es el momento de aportar de contribuir de dar lo mejor de sí para que podamos todos juntos salir de la crisis en que nos encontramos porque con este tipo de discursos incendiarios de odio de rencor lo que estamos buscando y promoviendo es el caos y un país en caos es como un tsunami no distingue nada ahí si nos vamos todos precipicio abajo así que no sigan con ese tipo de discursos porque es muy lamentable que lo sigamos haciendo vamos al cambio comercial avanzamos señoras y señores y la semana que acaba de terminar o que termina nos enteramos de que una persona conocida por la mayoría de los panameños dirigente político ex ministro y ex embajador escribió en su blog que también estaba enfrentándose al coronavirus me llamó poderosamente la atención el testimonio de él es Milton Enríquez lo tenemos aquí en pantalla y ahora que lo veo físicamente le pregunté antes de comenzar esta entrevista Milton has estado así siempre porque vemos a Milton normal y mucha gente piensa coronavirus muerte falta de aire falta de respiración no puedes hablar y Milton que es lo que nos dice cuéntame cómo te diste cuenta Milton de que te estabas enfrentando al coronavirus brevemente muy bien yo estaba residiendo en España por trabajo trabajo en una fundación y cuando la situación se puso crítica y ya estábamos en teletrabajo el presidente de la fundación me dijo oye por qué no te vas a Panamá para que estés con tu familia y eso lo hice y el viernes hace tres semanas llegué a Panamá ya en el vuelo antes de montarme al vuelo yo estaba perfecto en el vuelo empecé a sentir un leve dolor de cabeza cefalea una febrícula me tomé la temperatura porque avisé a la zapata malestar corporal pero nada más me puse guantes de caucho mascarilla y llegué a Panamá por supuesto ya yo venía con la intención de estar dos semanas en cuarentena porque eso es lo profiláctico aunque no me hubiera sentido mal pero me reporté al personal de salud que te recibe en la puerta del avión me vine para mi casa y me encerré y los siguientes días el dolor de cabeza se me fue la febrícula continúe con el malestar corporal sobre todo en la base de la espalda tal vez una leve falta de aire nada dramático simplemente no es la misma capacidad de aire de ahora pero la comida me sabía insípida no tenía sabor casi y conversando con un hermano mío por teléfono que es médico Alfredo me dijo ese síntoma indica que tú tienes coronavirus la falta de sensación de sabor realmente es aroma lo que uno pierde el olor así que ya me me vinieron a hacer la prueba por la nariz por la boca te meten un hisopo y al día siguiente me dijeron usted tiene coronavirus ahora tiene que encerrarse totalmente en su habitación yo hasta ese momento estaba encerrado en mi casa en mi apartamento es lo importante de encerrarse yo no la sé mal a mí a los tantos días cuatro o cinco días se me fueron todos los demás síntomas recuperé el sentido del sabor ya no tengo dolor de cuerpo ni nada pero una persona que no tiene las defensas que tengo yo que yo haya interactuado con esa persona y lo contagio o la contagio esa persona sí puede quedar en los cuadros críticos entonces tenemos que recogernos no tanto por cómo nos sentimos nosotros nos podemos sentir bastante bien es para no afectar a otros que uno se recoge y estoy cumpliendo mi tercera semana en cuarentena por eso su alimentación porque yo tengo entendido el Milton que yo conocí hace algunos años atrás tuvo un régimen alimenticio muy estricto usted sigue con este régimen sí sí por supuesto yo desde hace varios años fui comiendo lo que yo considero cada vez más saludable hoy en día soy vegano desde hace dos años como huevo solamente lo que no me haría un vegano ortodoxo yo me suplemento yo además tomo medicinas para la presión alta porque la tengo eso es congénito pero yo me suplemento y cuando venía esta época ya yo vi en España que decían que el 60 o 70% de la gente se iba a contagiar del coronavirus yo dije bueno a subir las defensas así que aumenté las dosis de vitamina C que Linus Pauling un premio Nobel aseveraba que la vitamina C subiera las defensas sobre todo contra los virus aumenté mi ingesta de selenio y de zinc que también te ayudan a subir las defensas me aseguré de tomar sol porque el sol te da vitamina D y de hacer ejercicio ahora como iba a un gimnasio a pesar de que yo limpiaba las superficies me lavaba las manos con jabón pude haber tocado algo en el gimnasio pude haber tocado algo en el supermercado cuando iba a comprar comida antes de venir a Panamá que me contagió o tal vez fueron algunas de las tres personas con las que tuve reuniones que decían que tenían gripe y tal vez lo que tenían era coronavirus no se sabe pero si yo tengo un régimen de vida que trato de que sea lo más saludable hoy en día todavía a tal hora me paro en la ventana a tomar sol desde mi habitación trato de hacer ejercicios en la medida de lo posible contra muebles o lo que sea ¿por qué? porque realmente lo que sana es tu cuerpo los medicamentos y las ayudas te ayudan a que tu cuerpo combate al virus pero el que derrota al virus es tu cuerpo así que mientras más saludables podamos estar mientras más cautos seamos para no contagiar a otros para no tocar a otros cuando nosotros podemos tener el virus y nuestro sistema inmunológico lo pueda estar combatiendo pero el de ellos tal vez es más débil es lo que tenemos que hacer por otra parte se dice que las personas que hemos superado la enfermedad tal vez en nuestro plasma hay anticuerpos que pueden servir luego a otras personas así que si en un momento dado me dicen que tengo que donar mi plasma y lo puedo hacer con mucho gusto o sea tenemos que contribuir con más pero sobre todo este cambio de vida que lo tengo hace mucho tiempo en este encierro hay otros cambios que uno tiene que hacer y que se da cuenta que se puede vivir con teletrabajo que se puede vivir con menos cosas que lo importante son las relaciones personales que lo importante es la familia que lo importante es la salud y uno empieza a cambiar también otras formas de ver el mundo y que creo que nos van a impactar en el largo plazo yo estoy convencido que estamos en buenas manos tenemos un gobierno que se ha comportado con mucha responsabilidad que hoy en día es ejemplo de otras partes el presidente Cortizo la ministra de salud sus consejeros nos indican que estamos bien conducidos y que tenemos que colaborar al mismo tiempo reconocer que hay personas con vulnerabilidades vulnerabilidades de salud a las que tenemos que cuidar no contagiándolas y recogiendolas y atendiéndolas y personas que tienen vulnerabilidades económicas no podemos pensar que se van a comer la despensa porque no tienen la despensa porque viven el día y esas personas tienen que recibir o bolsas de comida o transferencias económicas diarias o periódicas para que puedan mantener sus niveles de salud y de vida y todo eso es lo importante ahora las personas vulnerables los que estamos más saludables los que hemos superado esta enfermedad tenemos entonces que poner lo nuestro para que los demás también la superen con nosotros y estoy convencido que saldremos bien librados y saldremos como un país transformado para mejor si breve la pregunta que le voy a hacer una todavía usted no está curado y cuándo estará curado y segundo usted me dijo algo el día que lo invité y es el mundo va a cambiar radicalmente dígame dos cosas yo no tengo ningún síntoma pero estar curado lo determinaría una segunda prueba que me tendrían que hacer y luego una tercera prueba que confirme unos días después que en la segunda no aparecieron virus o una cantidad significativa y en la tercera tampoco en ese momento me dicen usted está curado luego a partir de allí se me puede hacer una prueba o no en el serum en el plasma y determinar si tengo anticuerpos contra este virus que luego pueden servir a otras personas esa es una cuarta prueba para decirlo así pero estar curado se da con dos pruebas consecutivas con días de diferencia yo me siento bien así que a nivel de síntomas no los tengo yo estoy convencido que el mundo va a cambiar radicalmente yo publico un blog hoy publico el segundo y hablo un poquito de eso se dice que para cambiar un hábito no tiene que mantener el cambio por cuatro a seis semanas bueno aquí vamos a estar varios meses en esta nueva forma de vivir vamos a teletrabajar vamos a aprender a no ir a ciertos lugares porque vamos a utilizar sistemas de entrega algunas empresas se darán cuenta que pueden operar con la misma cantidad de personas pero con menos espacio porque vamos a hacer que personas trabajen una parte de la semana en su casa y otra parte de la semana vengan a la empresa vamos a ver que cosas que antes traíamos de afuera aprendimos a hacerlo acá adentro y que lo de acá adentro es más seguro o tiene más calidad o contribuye mejor a nuestra economía así que todos los patrones de el comercio internacional todos los patrones de producción y de consumo van a cambiar aquí y en otros países tal vez ya no vamos a traer cosas de oriente porque la vamos a comprar en Colombia o en El Salvador o en Panamá y eso va a producir transformaciones significativas para Panamá hay un reto porque Panamá es un país que ha ido yéndose cada vez más a la logística y al transporte cada vez más a la interconexión y al turismo y eso va a ser afectado también cómo convertimos una situación que es un reto a nuestro modelo económico en una oportunidad para ser mejores este proceso también va a hacer que nos demos cuenta que nos sobra en la vida que no es indispensable y que es esencial y eso lo vamos a plantear en nuestras organizaciones en nuestra forma de educar en nuestra forma de darnos salud y eso va a producir si lo manejamos bien un estado más eficiente y un país más eficiente ofreciéndole empleo de calidad a todas las personas que antes lo tenían pero como una variante de que van a tener probablemente mejor calidad de vida pero estos son retos que no es automático no se nos va a dar gratis se va a dar si somos creativos se va a dar si aprovechamos todo lo que estamos aprendiendo a hacer ahora que antes no teníamos tiempo por el frenesí de una vida en el apuro en el tranque y en hacer mucho desperdicio vamos a aprender a no consumir en una forma que produzca desperdicio sino en una forma de calidad de durabilidad y de productividad creo que va a haber un gran cambio en la humanidad y aquellos que lo podamos aprovechar vamos a ser mejores y estoy convencido que los panameños lo vamos a aprovechar y lo vamos a hacer mejor gracias Milton si una preguntita nada más Milton ya que serviste como embajador de nuestro país en España y hasta hace poco estuviste trabajando y viviendo allá en España España estaba pasando por un momento terrible hoy día ¿qué debemos aprender de España? de esta situación España está pasando un momento muy difícil y en parte porque el gobierno nacional no tomó en serio lo que había que hacer tan es así que ya declarada prácticamente la pandemia o a unos días de hacerlo pero ya con muertos se convoca desde autoridades gubernamentales una gran marcha para reivindicar ciertos derechos que merecen reivindicación pero que expusieron a decenas de miles más de ciento y tantos mil personas a un contagio que pudo haber acelerado el punto en el que están ahora por otra parte el sistema sanitario o no se preparó bien o compró a proveedores equivocados pero hay denuncias de que compraron pruebas para determinar el virus que en un 80 o 70% no funcionaba así que lo que pasa es que en España hay un gobierno nacional y hay gobiernos autonómicos entonces la autonomía de Madrid la alcaldía de Madrid empezaron a hacer cosas como las que tenían que hacer y el gobierno las ha hecho con rezago en general ahora hay una conciencia nacional de la situación pero de todas maneras la situación es grave no ha llegado al punto de Italia que tuvo una combinación de no tomar en serio el problema y de zonas del país en Italia que habían producido mucho amianto y asbesto y tenían los pulmones muy afectados había una gran cantidad de personas con cáncer en Italia en esta zona y estas personas fueron más afectadas que otras así que cada país hará su evaluación España ya entendió la seriedad del caso y yo espero que también se recupere y también pueda ser un país mejor después de esto gracias Milton y me quedo deseándote pronta recuperación que pueda salir de esto lo más pronto posible y con algo que dijiste tenemos de esta crisis que sacar elementos como que nos sobra que nos que no es indispensable y que es prioritario o esencial esos tres aspectos que nos queden grabados en la mente de cada uno de los panameños gracias seguimos seguimos acá interesante hablar con una persona que hoy enfrenta al coronavirus vamos a tener a otro paciente que no la pasó tan bien como Milton pero fíjate que hay que tomar nota es de los que tanto se habla que no son los muchos cuando tienen el virus pero que son clave los asintomáticos él no tiene síntomas quiere decir que es ese es el tipo de gente que puede regar el virus si no toma las medidas que él tomó él llegó se auto encerró y cumplió con todas las indicaciones que le dio el ministerio de salud o sea pacientes o personas como Milton que hizo las cosas correctamente son los más peligrosos exacto claro porque no tiene síntomas pero puedes contagiar entonces no tener síntomas pero tener el virus y poderlo contagiar es el principal riesgo de sorprender al país en sus capacidades porque el no tener síntomas te permite interactuar con la gente normalmente y te hace ser atrevido yo no tengo síntomas yo no tengo ningún problema entonces pero lo que hizo Milton fue lo correcto fue lo correcto él sintió un síntoma leve e inmediatamente eso le activó las alarmas hizo lo que tenía que hacer lo comunicó a las autoridades digo a las personas en el avión y luego a las autoridades de salud cuando llegó inmediatamente a Panamá así es así que esto nos debe nos debe servir de parámetro estimados amigos ¿tenemos listo la otra entrevista Rogelio? bien ahora tenemos otro testimonio Emilio Saturno un médico panameño él está con nosotros que no le fue tan bien como le fue a Milton cuénteme doctor buenos días su experiencia ¿cómo comienza todo esto brevemente? los síntomas ya comenzaron hace aproximadamente tres semanas este un poco de dolor de garganta un poquito de tos y al día siguiente ya con fiebre aumentó la tos y ya tercer día ya con falta de aire y bueno persistía la fiebre y ya como médico tenía para checarme la oxigenación y vi que había bajado y sabía que que digo primer principio los primeros 24 sospechaba que podía hacer esto pero obviamente se maneja uno en casa y pero ya cuando vi que me faltaba la oxigenación vine al hospital y llevo ya 14 días hospitalizado los primeros siete días fue muy 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 difícil me faltaba mucho el aire estuve no respondí al tratamiento estuve al máximo oxígeno que me podía andar con mascarilla con 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 reservor de hecho ya hablando con mis colegas mi amigo neumólogo de Houston que coordinó con el doctor Ferrer acá en Panamá y gracias a Dios le hizo caso me dieron tratamiento que me dieron al quinto día ya que no respondía que fue gamalovulina eso fue lo que me salvó la vida estaba me dice que con los parámetros que yo tenía y el estado clínico que estaba con las datos que tienen de Wuhan, China todos los pacientes estaban intubados en cuidado intensivo y muchos fallecidos o sea que gracias a Dios digo yo corrí una media maratón hace de Miami hace dos meses y ahora me cuesta caminar para ir al baño pero pero creo que eso me ayudó a tener la para aguantar wow miren ustedes este testimonio totalmente diferente al que acabamos de escuchar el otro extremo de Milton Enríquez el otro extremo doctor cuénteme algo en este momento usted estuvo en cuidados intensivos ¿no? no estuve en cuidados intensivos estuve como le digo tenía el ventilador al lado de mi cama había hablado con el doctor Ferrer estaba 15 litros que es lo más que te pueden dar con mascarilla y ya o sea un litro más me lo tenían ya que me tenían que haber intubado no podía estaba 15 litros acostado sin duerme o sea al máximo oxígeno y ahí saturaba con la oxigenación a 95 pero si me levantaba la mascarilla para comer un pedazo de comida me sentaba en la cama y cuando iba al baño me bajaba a 80 en la situación lo normal de estar arriba de 94 y esto con 15 litros o sea yo trataba de no moverme de la cama porque sabía que no quería o sea la intubación ya era ya pierdes todo el control ¿no? ya pasas ya te tienes que sedar y ya tienes una máquina respirando por ti entonces para fines prácticos debía haber estado cuidado intensivo no estaba me enteré el día 8 que estaban sacando del ventilador que yo no sabía porque estaba al lado de mi cama atrás no lo podía ver que había estado todo este tiempo al lado mío pero gracias a Dios no tuve que aguantar bueno gracias a Dios y a la fuerza que me dio mi esposa que me animaba con cada momento bueno y a los médicos que me trataron y a bueno y a las personas de la enfermería y el cuidado aquí el aseo todo la verdad que son los héroes que me han cuidado y aquí uno está solo ¿no? digo tiene una familia porque nadie te puede visitar nadie te puede agarrar la mano fuerte y el tema de la tos fue muy severo porque me cuentan que los pacientes que se agrava la situación en la noche muchas veces no pueden ni dormir de la tos y adicional a esto doctor ¿cuál es su condición en este momento? Sí la tos la tos es bien fuerte es una tos irritativa entonces cada vez que respiras te da tos y no paras de toser pero obviamente y tienes que toser para poder vaciar los pulmenes para poder volver a respirar te falta el aire nuevamente nuevamente o sea que es una sensación de ahogo que no se la desea a nadie es muy desagradable el que quiere experimentarla que agarre un carrizo de cartón obviamente y trate de respirar por ahí un rato y después lo apriete y trate de respirar por ahí cuánto aguante y así estuve siete días respirando así estando los músculos para expandir los pulmones lo más que uno puede o sea que ahora digo estoy a tres litros de oxígeno lo más bajo o sea gracias a Dios pero no tolero estar sin el oxígeno todavía hoy para bañarme me tuve que aumentar el oxígeno el requerimiento de oxígeno caminar seis metros al baño fue una hazaña pero bueno ahí tengo la esperanza de pronto poder dejar el oxígeno ahí y poder estar de vuelta entre lo que yo sé que es un camino lento pero bueno ya estoy fuera de peligro que la verdad que te digo la semana anterior fue otra historia y digo gracias a todo el personal todo mi esposa que fue la que encontraba me daba aliento wow no sabes la alegría Danilo que siente uno de conversar con una persona que en este momento puede contar el testimonio que muchos otros no pudieron contar su testimonio el doctor déjame hacerle una mini pregunta Milton dijo yo soy paciente hipertenso y por ahí va a ir pregunta usted tenía alguna enfermedad diabetes hipertensión algo porque obviamente no pertenece al grupo de riesgo mi presión arterial aquí sale 10, 69 no tenía problemas del corazón ni diabetes ni soy de sobrepeso o sea eso me fue lo que me ayudó a tener probablemente un mejor álcool y unas condiciones de ejercicio 6, 7 días a la semana wow este probablemente cualquier otro factor agregado me hubiera y digo la gente ¿cómo te veo tan fuerte si eres tan saludable? es que aguanté por ser saludable o sea por no tener o sea por no estar que la gente se tiene que cuidar ahora o sea la gente tiene que cuidar porque ahora la gente todo el mundo está en casa no puede hacer ejercicio están comiendo más o sea ganar más peso ganar 10, 15 libros esta cuarentena no puede ayudarle si Dios no quiere hacer mal hay que cuidarse esto no es relajo yo digo a la gente 2 de cada 10 se enferman graves 2 de cada 10 todos conocemos a 10 personas que queremos familiares padres, hermanos y si yo o sea yo puedo aguantarlo pero una persona con cualquier otra condición mayor edad que hubiera estado con la misma situación mi hija no lo aguanta entonces hay que cuidarse por uno y por los demás hacerle caso a las autoridades ¿qué mensaje envía el doctor Saturno al país y si su vida señor Saturno ha cambiado radicalmente o va a cambiar luego de haber pasado por esta experiencia que usted le está tocando vivir bueno primero primero de todo no tiene que vivir cada día como si fuera el último dos ser una buena persona no tienes idea la cantidad de personas que me que me rezaron me bendicieron me dejaron buenas vibras de hecho el doctor de Estados Unidos que se enteró que estaba enfermo porque su esposa vi una página de Facebook de alguien que me estaba rezando una doctora que tengo que se graduó en la Universidad de Emerald hace 30 años no la había visto y ella se enteró se metió se metía cada 10 días se metió ese día y se enteró y le dijo al esposo y él fue el que me que me llamó escribió ese lunes y gracias a su consejo que se le ocurrió algo que dice que no es que estaban tratando pacientes con amaglobulina ya sino que a él se le ocurrió ese tratamiento porque no estaba mejorando a lo que estaban dando que era el platinol la hidroxicloroquina la citomisina ampliaba cinco días nada y él fue el que se hirió eso pero fue un milagro que vieron la página de Facebook que él se le ocurrió el tratamiento que le hicieron caso y me dieron el tratamiento entonces hay que darle gracias a Dios a todas las personas que o sea hay que ser bueno en la vida para que las cosas se te devuelvan darle gracias a mi familia a mis hermanas a mi esposa que fue la que sin entender nada de medicina cada día que yo me despertaba le decía que estaba considerando 25 y cuando iba a la amaglobulina dice bring it on y me motivaba me ayudaba me ayudaba a levantarme y querer comer aunque no se me provocaba nada fue la motivación que tuve y que y que tomen esto serio que tomen esto serio que que así como mucha gente le da suave mucha gente está sintomática a los que no da fuerte es muy fuerte y si y si tal vez a ti no te va a dar fuerte a tu papá o a tu mamá a tu hermana mayor a tu abuelo a tu tío a alguien que quiera si le va a dar fuerte entonces hay que quedarse en casa a las manos no tienen que salir y y aprovechen ahora este tiempo que nunca tenemos para estar con la familia yo tengo tres semanas de no ver a mi familia esto lo he pasado solo digo por FaceTime gracias a todos las puedo ver pero no puedo agarrarle la mano abrazar a mis hijos doctor muchas gracias gracias y espero tener la oportunidad amén espero tener la oportunidad de conocerlo en un futuro cuando ya estemos totalmente restablecidos que bonito escuchar a un hombre de ciencia hablando de Dios si definitivamente un hombre de fe y lo interesante es que es un hombre con una historia de vida sana un atleta sano fuera bajo la edad de riesgo sin antecedentes y mira como mira como su cuerpo reaccionó de una manera tan distinta a como le pasó a Milton o sea esto es un fenómeno que tal vez no permita entender por qué es necesario cumplir con las medidas disciplinarias de alcance social dos de cada diez hemos estado hablando con uno que estuvo entre los ocho y uno que estuvo entre los dos así es sí o no así es bueno vamos al cambio avanzamos señoras y señores vamos ahora a conectar a través de sky con el doctor infectólogo javier nieto gracias por compartir con nosotros doctor en la mañana de hoy un poco para analizar la situación del coronavirus hasta el momento está comportándose como en otros países tenemos que alarmarnos Estados Unidos está incontrolable está fuera de control la situación en este momento adelante sí mira Álvaro la verdad es que es muy difícil hacer comparaciones con otros países porque operativamente hablando tal vez muchos estos países no tienen capacidad de hacer detección masiva de pruebas no tienen capacidad con base en esta detección masiva hacer la contención necesaria para poder cortar la cadena de transmisión entonces tal vez lo más importante es compararnos con nosotros mismos compararnos con la información que estamos generando localmente sabemos que a la fecha el comportamiento epidemiológico de la enfermedad por coronavirus está bastante alineada con lo que se ha podido documentar en otros escenarios gráficos en términos de que el 80% de los pacientes que se afectan por COVID-19 evolucionan de forma una enfermedad leve alrededor de un 10-15% de estos pacientes podrían desarrollar una enfermedad de moderada a grave y un 5% de estos pacientes podrían desarrollar una enfermedad crítica desde el punto de vista de la de la tasa de letalidad la tasa de letalidad puede oscilar entre un punto 7% a un 3.4% la tasa de letalidad en Panamá está oscilando en alrededor de un 2.4% o un 2.5% o sea que estos números nos indican que podríamos estar bastante alineados con lo que ha ocurrido en otros escenarios geográficos por supuesto cuando te hablo de que es muy difícil por compararnos epidemiológicamente hablando con otros países porque tal vez otros países no van al ritmo en que lo ha hecho Panamá en términos de de masificación de las pruebas doctor usted habla de la letalidad entre 2.4% 2.5% siempre se ha dicho que el que más le pega el coronavirus al que más afecta el coronavirus es aquel que tiene o mayor edad o una enfermedad crónica ese es el caso de la letalidad en Panamá o hemos tenido casos que se alejan de ese patrón no de hecho de hecho Álvaro más del 70% de los pacientes que desafortunadamente han fallecido son pacientes que tienen más de 60 años y de hecho estos datos se alinean bastante con lo que se ha documentado a nivel a nivel global sabemos que aquellos pacientes que tienen más de 60 años hasta 69 años podrían tener alrededor de un 1 a 2% de riesgo de fallecer por coronavirus entre 70 y 79 años 8% y más de 80 años un 15% o sea que sabemos que todos en un momento determinado podríamos estar expuestos y enfermar por coronavirus pero desafortunadamente no todos los grupos etarios o todos los grupos de edad podrían evolucionar a una enfermedad grave o inclusive morir por coronavirus de hecho es lo que ha ocurrido particularmente en este grupo etario en más de 60 años en Panamá el 70% de las muertes se ha dado en estos grupos de edad y de hecho muchos de estos pacientes han tenido comorbilidades asociadas que son comorbilidades asociadas son pacientes que debutaban con diabetes mellitus sufrían enfermedades cardiovasculares y algunos otros habían tenido antecedentes de haber recibido tratamientos con quimioterapia ya que en algunas circunstancias habían padecido cáncer y estos pacientes por supuesto son susceptibles también a complicaciones y riesgos de muerte doctor yo hice una pregunta en redes sociales el día jueves desde el día 1 que se detectó el primer caso en Panamá hasta la fecha ¿cuántos pacientes de coronavirus están curados por completo? además ¿cuál es el tiempo estimado que pasa desde el primer síntoma hasta la recuperación total del paciente dependiendo del nivel de complejidad de la enfermedad? porque se habla de pacientes recuperados pero yo quiero saber la cifra de curados o todavía no se puede decir que algún paciente ya está curado por completo sí mira Álvaro hay recuperación clínica ¿qué es la recuperación clínica? es aquel paciente que por ejemplo evoluciona con un cuadro leve y en un momento determinado empieza a estar sin fiebre nosotros consideramos recuperación clínica aquel paciente que tiene 72 horas sin fiebre que no presenta dificultad respiratoria que si se tiene la oportunidad se le hace una radiografía de tórax y se compara tal vez con la radiografía de tórax del inicio si fue que se le hizo y hay mejoría imaginológica o radiográfica de esta radiografía de tórax pero también hay lo que se conoce como pacientes curados o recuperados ¿qué es curado o recuperado? son pacientes que aparte de lo que te acabo de comentar se les hace una reacción cadena de la polimerasa que es la prueba que se utiliza para hacer el diagnóstico de COVID-19 si esta reacción cadena de la polimerasa que usualmente se hace después de 10 días de que se hizo la primera prueba sale negativa y esta prueba se repite a las 24 horas y sale negativa este es un paciente que se considera curado tiene que tener tiene que estar sin fiebre por 72 horas no tiene que tener dificultad respiratoria y se le hace una prueba después de 10 días de la primera prueba que se le hizo el diagnóstico si esa primera prueba está negativa y a las 24 horas se hace otra prueba que está negativa este paciente se considera curado ¿cuánto tiempo puede demorar un paciente en curarse? usualmente si es un cuadro leve dos semanas después ha iniciado los síntomas si es un paciente que tiene un cuadro de moderado a grave podría tomar de 3 a 6 semanas la recuperación y de hecho también me podías preguntar bueno ¿qué ocurre en aquellos pacientes que desarrollan COVID-19 y fallecen? bueno eso podría ocurrir entre las 2 y las 8 semanas de haber iniciado los síntomas ese es más o menos el laxo que puede ocurrir entre que un paciente desarrolla los síntomas por COVID-19 y fallece y cuando ya se le han hecho las 2 pruebas que usted señala y se dice ya está curado no hay riesgo de que contagie a nadie en ese momento bueno eso de hecho es muy poco probable que ocurra Álvaro se han descrito casos de aparente reinfección en pacientes a los cuales se les ha hecho la reacción canela-polimerasa hemos tenido resultados negativos y se le repite la prueba el paciente sale positivo pero se cree que son componentes virales que detecta la prueba que no necesariamente indican que el paciente es infectante también es importante comentarte Álvaro que todos estos algoritmos con base en la recuperación de los pacientes podrían cambiar con el potencial advenimiento de las pruebas rápidas ¿qué son las pruebas rápidas? son pruebas que detectan anticuerpos o defensas de estos pacientes que tuvieron expuestos al coronavirus y sin duda alguna este cambio del algoritmo nos va a ayudar a nosotros por ejemplo en el sentido de que podríamos hacerle estas pruebas a los trabajadores de la salud y muy rápido saber si estos trabajadores de la salud han o no desarrollado anticuerpos por coronavirus tú sabes que uno de los principales miedos de los trabajadores de la salud es contagiarse contra el coronavirus de hecho muchos de ellos podrían haberse contagiado haber enfermado sin saberlo porque sabemos que en la mayoría de los casos estos pacientes evolucionan con un cuadro leve entonces lo interesante de esto es que tú le haces una prueba rápida a estos pacientes en pocos minutos podrías saber si han desarrollado anticuerpos contra el coronavirus y estos trabajadores de la salud inmediatamente se pueden reinsertar a sus labores profesionales diarias sin el potencial riesgo de enfermarse nuevamente por coronavirus y esto igual podríamos hacerlo con los estamentos de seguridad y posteriormente después a toda la población sería una forma inteligente de empezar a reinsertar profesionalmente a las personas dentro del dentro del ámbito laboral entonces es importante que sepas que estos algoritmos que evalúan la recuperación de los pacientes actualmente a través de la reacción cadena de la polimerasa o pruebas de biología molecular podrían más adelante ser reemplazados a través de pruebas rápidas y esto evidentemente podría darnos una forma más inteligente de reinsertar profesionalmente a las personas a sus trabajos bueno doctor lo que usted acaba de explicar pone en perspectiva el hecho de que por cada persona que entra al hospital entonces fácilmente podríamos decir que en promedio estaría ocupando entre sala o unidad de cuidado intensivo entre las dos cosas 30 días en promedio esto significaría entonces que con mucha facilidad se puede copar la capacidad de instalación que ofrecen los hospitales del país o los centros hospitalarios que atienden esta enfermedad mi pregunta es ese promedio se está cumpliendo en Panamá ahorita mismo estamos frente a ese riesgo real si por supuesto por supuesto que si hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos cuadros leves se manejan en el ámbito domiciliario o en su efecto a través de los hoteles entonces estos estos pacientes de alguna otra forma tal vez no son los que pondrían en riesgo el aumento de la demanda de los servicios de salud pero por supuesto que en el escenario de aquellos pacientes que tienen cuadros de moderados a graves o los pacientes críticos que son de hecho los que más llaman la atención sin duda alguna tenemos que tomar en cuenta que diariamente están ingresando pacientes a las unidades de terapia intensiva y a su vez vamos a tener pacientes en ese estatus de recuperación post enfermedad por coronavirus entonces la estancia hospitalaria no está solo circuncrita al paciente grave sino también al paciente que se está recuperando ahora aquí lo importante es que a la fecha en el país se cuenta con ventiladores y se cuenta con instalaciones de salud para hacerle frente a esta problemática por supuesto que a través de los modelos predictivos nosotros estamos estableciendo si estamos o no llegando a ese nadir de casos que podrían poner en riesgo esa atención que podría darle el personal médico a estos pacientes en términos de infraestructura y de insumos y cuando hablo de insumos ventiladores ese tal vez no sería el problema el problema es precisamente el recurso humano porque tenemos un número de intensivistas un número de anestesiólogos un número de neumólogos y un número de internistas limitados que está sometido diariamente no solo a estrés de índole de manejo de los pacientes sino a un estrés psicológico y emocional y mucho de este recurso humano está sin duda alguna cayendo en agotamiento y esa es un tanto la problemática que nosotros le estamos poniendo cuidado por eso la autoridad sanitaria ha considerado incorporar dentro del manejo de estos pacientes todos estos residentes en formación que le faltaba tal vez un mes para terminar su formación a estos residentes se les exigía como un requisito hacer una una tesis en su último mes este requisito va a ser obviado y se le va a dar la oportunidad a estos residentes formados en el área de medicina crítica de anestesiología de neumología de medicina interna de poderse reinsertar a ayudar en el manejo de los pacientes en estas instalaciones de salud en conjunto con los intensivistas entonces pero sin duda alguna todos estos aspectos hay que considerarlos el hecho de que diariamente se están incluyendo dentro de las unidades de cuidado intensivo pacientes muy graves y tenemos pacientes que se están recuperando también dentro de esas unidades de terapia intensivas y como bien usted dijo esos son los tiempos que hay que considerar para tomar en cuenta cuando hablamos de pacientes recuperados vamos a la pausa doctor regresamos con usted porque hay interrogantes no todo es coronavirus sigue enfermándose la gente del corazón sigue enfermándose la gente de la diabetes siguen los infartos siguen los derrames siguen los riñones las diálisis sigue enfermándose la gente de problemas gastrointestinales en fin todo esto necesita atención médica adicional al coronavirus vienen las lluvias aquí va a venir una confusión porque va a haber mucha gente resfriada por el cambio de temporada y muchos van a salir corriendo para el médico pensando que tienen coronavirus todo esto vamos a hablarlo a regresar del cambio comercial doctor bien los dos temas que plantea antes del cambio el tema de que siguen dándose enfermos por las mismas enfermedades de siempre y se necesita atención médica y por el otro lado el tema de las lluvias allí se dispara el número de pacientes con enfermedades respiratorias niños también en cantidades industriales vemos como se llena el hospital del niño y personas de cierta edad doctor si por supuesto es que el mundo no se puede paralizar por la por el COVID-19 tenemos todos los días accidentes de tránsito personas que desafortunadamente sufren de complicaciones secundarias a la diabetes personas que se infartan y que sin duda alguna el sistema de salud también les tiene que estar dando respuesta a todas estas personas y por eso te hablaba un poco de que toda esta crisis del coronavirus le hace un reto a los sistemas de salud porque estos médicos neumólogos intensivistas internistas no están circuncritos solamente al manejo de estos pacientes con coronavirus sino que tienen que también hacerle frente a todas estas situaciones a su alrededor que tienen que ver por ejemplo con pacientes que desarrollan infartos graves pacientes que se compensan por diabetes mellitus sin duda alguna como tú mencionas también tenemos el tema de que vienen vienen las lluvias y con las lluvias viene la temporada de la influenza el ministerio de salud de hecho ya se está preparando para recibir las vacunas para la influenza y aquí hay que hacer un llamado a la población de que cuando tengamos disponibilidad de estas vacunas contra la influenza estén atentos al llamado que va a hacer al ministerio de salud porque el ministerio de salud va a establecer una logística para la aplicación de estas vacunas sobre todo para evitar las aglomeraciones pero los grupos más afectados por influenza son precisamente los grupos que más se afectan por coronavirus y lo que menos querríamos tener ahora son co-infecciones por coronavirus con influenza entonces es importante que todas estas personas adultas mayores y particularmente con enfermedades subyacentes reciban el beneficio de la vacunación contra la influenza y los niños que si bien es cierto no son un grupo afectado por coronavirus que estos niños pues también tengan la oportunidad de recibir la vacuna contra la influenza porque de hecho entonces vamos a empezar a tener los extremos de la vida afectados no vamos a tener tanto niños como adultos mayores afectados por un lado por coronavirus y por el otro lado por influenza y sin duda alguna esto pues va a implicar un desafío importante al sistema de salud que de hecho ya se había preveído esto doctor veo la página de CNN en español la cuenta y dice opinión dos puntos un estudio realizado en Beijing estableció que en aquellos que usaban mascarilla fuera de sus casas habían registrado una reducción del 70% en el riesgo de ser diagnosticados con SARS durante el brote en el caso de coronavirus la mascarilla es o no es necesaria y quien debe utilizarla y otra vi un video que está circulando de tantos que recibo diariamente donde hacen una prueba sobre o con las mascarillas y se puede percatar uno que hay una donde el aerosol traspasa tranquilamente y hay otras donde no traspasa ¿cómo sé yo qué mascarilla es la que debo usar o cuál no debo usar entonces? Mira Álvaro el tema de la mascarilla siempre ha sido un tema muy debatible y creo que es un buen ejemplo de que la evidencia es dinámica y que las recomendaciones por supuesto pueden cambiar en el tiempo la organización mundial de la salud ha establecido que el uso de la mascarilla debería estar circuncrito a aquellas personas que tienen síntomas respiratorios o aquellas personas que podrían cuidar pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 ahora este es un virus que ha demostrado tener un comportamiento epidemiológico interesante ¿en qué sentido? te pongo el ejemplo de Islandia Islandia es un país que tiene alrededor de 360 mil personas en Islandia se han hecho alrededor de 18 mil pruebas para detectar coronavirus o sea que se ha testado alrededor del 5% de la población menos del 1% de esas pruebas han salido positivas por el coronavirus pero lo más interesante de lo que ha ocurrido en Islandia Álvaro es que de ese menos 1% el 50% de las personas a las que se le hizo el examen eran asintomáticas o sea que estas personas podían transmitir el virus sin tener ningún síntoma y de hecho hay algunos datos también que se han generado de China donde el porcentaje de asintomáticos que habían tenido la oportunidad de transmitir la enfermedad no era no era despreciable más del 50% de las personas que tenían la posibilidad de transmitir la enfermedad eran eran asintomáticas eso por supuesto es evidencia que hemos obtenido actualmente y ha llevado a las autoridades internacionales e inclusive locales a cambiar la recomendación del uso de las mascarillas ¿por qué? porque si tú vas a un espacio cerrado vas por ejemplo tomas transporte público o vas a un supermercado y estás a distancia de menos de un metro con personas que son asintomáticas pero que podrían transmitir la enfermedad de alguna otra forma el uso de la mascarilla bien utilizada podría ayudar a prevenir el contagio y cuando te digo bien utilizada es que la mayoría de las veces la gente no utiliza de forma adecuada la mascarilla inconscientemente se tocan la mascarilla inconscientemente se están pasando la mano por la cara contaminan el dispositivo entonces el llamado a la población es al uso adecuado de la mascarilla ¿no? que tal vez es lo más importante pero de hecho la tendencia actual es a la recomendación del uso de la mascarilla bajo las circunstancias que te acabo de comentar hay un gran número de personas asintomáticas que podrían transmitir la enfermedad y la mascarilla podría actuar como una barrera de prevención dos cosas adicionales el coronavirus dice un estudio o un panel de expertos de la Casa Blanca puede quedarse suspendido en el aire y contagiarte que hay de cierto en ese sentido que pruebas se han hecho y lo otro que quería plantearle es que ahora hay una obsesión doctor por utilizar desinfectantes de toda clase y se están dando cierto grado de intoxicaciones o de afecciones respiratorias cutáneas y oculares gente que está abusando del cloro está abusando del alcohol está abusando del agua oxigenada está abusando de detergentes hábleme de esos dos temas si perfecto Álvaro en 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 relación a la transmisión del virus está claramente escrito que este es un virus que se transmite a través de gotículas respiratorias gotículas respiratorias son aquellas gotas de secreción que podrían medir más de cinco a diez micrómetros y que estas gotas no van a viajar más de un metro y medio de distancia esa es la principal vía de contagio del coronavirus hay algunos hay un estudio que se publicó en una revista de alto impacto que es el New England Journal of Medicine donde se hizo un modelo experimental no es un modelo que se en el que se utilizó el ser humano en el que se pudo demostrar que el coronavirus podía estar suspendido hasta tres horas en forma de aerosol ahora este estudio tiene una limitación en primer lugar porque un estudio hecho bajo el precepto de un modelo experimental se usó una máquina de alto poder de exhalación de las partículas virales del coronavirus y de hecho el poder de exhalación de la máquina no puede ser extrapolado a la fuerza que tiene un ser humano en toser entonces por tanto la Organización Mundial de la Salud insiste en que la principal vía de transmisión de la enfermedad por coronavirus es a través de las gotículas respiratorias eso en primer lugar en segundo lugar sabemos que a la fecha el peróxido de hidrógeno al punto 5% el hipoclorito de sodio al punto 1% y el etanol a más del 70% inactivan el virus tenemos que tomar en cuenta que este es un virus que podría habitar o persistir en superficies inanimadas hasta 24 horas en cartón y hasta alrededor de dos horas por ejemplo en cobre o en hierro por ejemplo hay otros otros estudios que han demostrado que los coronavirus podrían vivir en superficies inanimadas hasta por hasta por nueve días lo importante es saber que las soluciones que yo acabo de mencionar podrían inactivar al coronavirus por supuesto que un inconveniente que hay es con estas soluciones que cuando se utilizan con mucha frecuencia particularmente el gel alcoholado por ejemplo no está exento de producir dermatitis de contacto o estas soluciones a base de hipoclorito de sodio podrían acarriar al inhalarse por ejemplo irritación pulmonar entonces habría que tener cuidado con esto cierro recetas caseras hay gente consumiendo ajo que da miedo hay gente tomando se comen hasta el zumo hasta la cáscara de la naranja el limón haciendo de toda clase de cosas en casa porque hay una especie de como es la palabra de la gente que se enferma con el pensamiento de gente hipocondriaca gente hipocondriaca en este momento y es lógico es más cuando salimos a la calle y yo decía hablaba de eso en redes y fue interesante el debate nos pica la cara sentimos que miramos para atrás y el virus está detrás de nosotros sentimos picazón en el cuerpo o sea todo esto está pasando en este momento doctor ya para cerrar hábleme de ese tema mira yo no tendría ningún inconveniente que ninguna de estas personas consumieran muchas de las cosas que tú has comentado porque de hecho podrían podrían considerarse inocuas o no acarrear ningún riesgo a la salud del individuo pero de allí a demostrar a través de ciencia y a través de hechos que muchos de estos menjurges y que el uso del ajo podría prevenir afecciones respiratorias o evitar enfermarte del coronavirus eso está muy lejos de lo que ocurra el tema de la vitamina C por ejemplo que la gente tiende a consumirla en altas cantidades no hay ninguna justificación para consumir altas cantidades de vitamina C y a la fecha la evidencia que hay con respecto a la vitamina C es sumamente debatible hay datos que podrían sugerir que podría reducir la frecuencia de infecciones respiratorias hay datos que no parecen demostrar que esto ocurra sabemos que la vitamina C en términos generales tampoco implica un gran riesgo a la salud así que el que quiere consumir vitamina C puede hacerlo el que se quiere tomar su jugo de naranja en la mañana porque cree que va a prevenir enfermedad por coronavirus puede hacerlo pero vuelvo y repito a la fecha no hay ningún dato robusto que demuestre que todo esto me enjurge o con la ingesta a dosis elevadas en vitamina C tú vas a lograr reducir la posibilidad de sufrir enfermedad por coronavirus o reducir la frecuencia de enfermedades respiratorias cerramos una pregunta doctor esta crisis ha ocasionado que se cierren muchas cosas ahí esa imagen de ver los aviones parados por montón pero más que los aviones los edificios hay una gran cantidad de edificios que no se están utilizando porque están cerrados y estamos ya sobre el mes vamos a la semana que se va a cumplir un mes que muchos de estos edificios no se están utilizando ¿qué va a ocurrir ahora desde la parte del punto de vista de lo que es la limpieza o la ausencia de limpieza como factor de riesgo para la causalidad de enfermedades respiratorias porque al tener los aires acondicionados apagados durante un mes o más al tener todas estas cosas también se corren riesgos quisiera su apreciación porque algo hay que hacer para prever futuros problemas que podíamos tener después que pase esta ola y pensé en esto porque usted habló sobre lo importante que era la limpieza y pensaba lo delicado que es la limpieza de un hospital lo delicado que debe ser la limpieza en lugares públicos así que le dejo esta pregunta doctor sí bueno de hecho de hecho ahora por la situación de crisis del coronavirus tal vez una de las instalaciones que más sufren limpiezas continuas son las instalaciones en salud ¿no? se toman todas las medidas necesarias para de alguna u otra forma mantener limpias estas instalaciones por supuesto que todas estas instalaciones que están cerradas propias de las medidas de distanciamiento social estas son instalaciones que en su momento deberán ser abiertas y ventiladas de forma adecuada porque hay más que creer que va a haber contagio o riesgo de contagio de partículas virales por coronavirus lo que sí podría haber es una potencial acumulación de polvo y de detritos que a la larga podrían acarrear potenciales enfermedades pulmonares en las personas que están expuestas a esta acumulación de polvo o de detritos entonces ahí la recomendación básicamente sería mantener ventiladas estas áreas antes de ser nuevamente ocupadas por las personas esa sería la recomendación principal gracias doctor seguimos en comunicación y en contacto haciendo docencia en próximas oportunidades vamos a la pausa seguimos adelante señoras y señores mario luis gonzález representa un gremio que aglutina restaurantes bares discotecas sitios de diversión y este fue el primer sector que sufrió el tanganazo diríamos así cuando se empezaron a complicar las cosas por el coronavirus mario el problema y cuáles son las alternativas de solución bueno álvaro primero que todo desearte salud a ti al equipo y agradecerte el espacio que nos estás brindando a la arbit que en este momento como asociación de restaurantes bares y discotecas no solamente representamos a nuestros asociados sino que representamos a todos aquellos empresarios de la pequeña y mediana empresa independientes economía informal que lo que están esperando después de tres semanas de estar en su casa es una solución rápida integral y directa nuestro sector como tú lo mencionas fue uno de los primeros que se vio afectado y tenía que hacerse respetamos esa medida que se tomó porque estamos viendo la información que corre y en la medida que el Estado logre controlar la parte sanitaria en esa medida se puede hablar de un proceso de recuperación económica pero lastimosamente Álvaro nosotros estamos muy preocupados porque creemos que el Estado en este caso el presidente Nito Cortizo está tratando de jugar su papel de buen padre de familia pero los players los jugadores que tienen que activarse en conjunto con el Estado para que las cosas funcionen no están funcionando y siendo solidarios como el Estado lo está pidiendo nosotros vemos al legislativo por un lado nos llama la atención que luego de tres semanas de nosotros estar cerrados ya se han aprobado tres tipos de leyes diferentes buscando soluciones para diferentes sectores nosotros nos preguntamos si hay la voluntad si queremos realmente dar una solución rápida a este problema porque no aprobamos todo en una sola ley esta semana pudimos ver otro actor otro jugador principal y seguimos viendo como a la fecha de hoy los bancos no se logran poner de acuerdo pasaron creo que el día miércoles en la mañana una carta al finalizar el día miércoles no se ponían de acuerdo los bancos en cuáles eran los beneficios solidarios que tenían que darle a nuestro sector y a todos los demás sectores del país entonces eso también representa que esos actores esos jugadores esos players no están siendo solidarios con el sector nosotros estamos hablando Álvaro que en la industria de entretenimiento y gastronomía de este país son 200 mil personas es el 10% de lo que está en mano de obra entre saloneros bartender azafata artistas músico sonidista es una larga lista por eso también tenemos que sumarle a aquel que tiene su barbería aquel que tiene su negocio informal está esperando una respuesta integral nosotros tenemos que decir reconocer que hay actores que están jugando su papel pero Álvaro no estamos siendo claros con la población no estamos siendo claros con los sectores Álvaro la gente está angustiada la gente está desesperada y no podemos seguir con medidas que van a cuenta gota las medidas tienen que ser integrales y te voy a decir una frase Álvaro que no podemos seguir no podemos seguir por más duro que suena lo que voy a decir no podemos seguir pensando que nuestro país va a salir de esta crisis o prosperar cuando solo estamos buscando favorecer a los que ya son prósperos este país necesita ahora en este momento de crisis su solidaridad de aquellos que son prósperos para poder salir adelante sabes Álvaro yo me pregunto en los tiempos de crisis el Estado necesita que salgan los líderes naturales cuando teníamos la crisis de la invasión surgieron líderes naturales yo me pregunto y muchos panameños se preguntan empresarios microempresarios informales ¿dónde está la PEDE? ¿dónde está la Cámara de Comercio? esos son los espacios naturales ahí donde surgen los liderazgos los liderazgos que necesita el Estado para que ellos en conjunto solidarios encuentren esas respuestas nosotros estamos viendo que si están entregando bolsas de comida el bono solidario pero te voy a poner el ejemplo de nuestro sector Álvaro llevamos tres semanas cerrados el presidente nos mencionó y agradecemos ese gesto que iba a haber un bono que iba a haber solución para restaurar restaurantes bares y discotecas y tres semanas después ese bono todavía no ha llegado entonces yo creo que aquí lo que se trata Álvaro es de que el primer mensaje si queremos que abra solidaridad tiene que hacer una solidaridad integral no le puedes pedir solamente solidaridad al que está en casa todos los actores que juegan la decisión tienen que jugar su papel porque hasta el momento están siendo demasiado lentos Álvaro y no están jugando el papel que le corresponde gracias gracias Mario yo creo que importante ese planteamiento escuchado por las diversas autoridades que traten de buscar alternativas porque estamos hablando de miles de panameños que dependen de este sector pero hay otra agrupación Danilo que también aglutina esta específicamente restaurantes y es la asociación de restaurantes de panamá que preside domingo de obaldía y también queremos conocer cuál es la posición de ellos en este momento ya que muchos restaurantes específicamente han tenido que cerrar la gran mayoría porque no se puede ir al restaurante no te puedes sentar no puedes ir a comprar dependes del reparto domicilio y no todos los restaurantes únicas y exclusivamente pueden depender del delivery hay especializados en ese tema y otros que no necesariamente que eso es un adicional simple y sencillamente son son muchos los que en este momento están así así que vamos a ver si ya logramos la comunicación con domingo para conocer lo que están pasando ellos y las opciones que tienen luego de reuniones que han sostenido con las autoridades en estos instantes si revisamos muy breve Danilo panamá no está manejando mal las cosas en comparación con lo que está pasando en otros países nosotros yo creo que estamos reyes si en américa tenemos todo el espectro mira que hay países Nicaragua Daniel Ortega no se le ve desde hace 20 días en américa tenemos desde países sobre los cuales no hay ni siquiera información México está horrible tienes el caso de Haití tienes el caso de algunos países de Centroamérica sobre los cuales no hay información y tienes el paso de países sobre los cuales tienes información catastrófica terrible Venezuela Estados Unidos Venezuela hay poca información Estados Unidos está manejando una realidad muy dura con todos los recursos que tiene y tienes el caso de países sobre los cuales hay información y que tú ves que hay distintas realidades Ecuador lo que está pasando en Ecuador la situación en Ecuador la gente se muere en las casas exacto tú te explicas como Panamá tiene más o menos la misma cantidad de personas ya confirmadas con coronavirus que México entonces tú te preguntas algo tiene que estar pasando en México porque México tiene casi 130 millones de habitantes fácil no están haciendo pruebas efectivamente algo tiene que estar pasando no es que México esté volando esté rey no es que no están haciendo pruebas y está muriendo gente pero no la meten en las estadísticas de coronavirus entonces ahí tú te preocupas y tú dices wow algo el continente americano tiene una situación muy variada hay de todo de todo y sistemas de salud muy débiles tienen la mayoría de los países de la región hay países que tienen que tienen sistemas muy muy débiles vamos con Domingo de Ovaldía de la Asociación de Restaurantes de Panamá Domingo gracias por estar con nosotros el punto específico la situación actual del sector que ustedes o que usted dirige y las alternativas de solución o de mitigación en este momento ok Álvaro muchas gracias por la invitación en estos momentos el sector está cerrado un 95% los pocos que están funcionando están en delivery hay algunos cuantos que están abriendo exclusivamente para continuar ayudando a hospitales y algunos centros de salud y policía nosotros hemos tomado una medida difícil de acatar lo que dijo el Ministerio de Salud de quedarnos en casa no es fácil para ninguna industria y ningún negocio porque no se genera ningún ingreso en estos momentos todos estamos evaluando hasta dónde podemos llegar para aportarle a nuestros colaboradores y que no se vean afectados habíamos pensado que esto era hasta el 30 de abril por lo que hemos estado yendo nos vamos a ir hasta finales de mayo entonces las alternativas son básicamente vamos a ver cuándo esa curva empieza a aplanarse para que podamos iniciar servicios que van a ser básicamente delivery y cuando estos podamos abrir los restaurantes para que las personas vayan la historia va a cambiar porque ya no vamos a poder atender el 100% de las personas que podían llegar a un restaurante ejemplo si en un restaurante cabían 50 ahora lo único que puedes atender son 25 porque hay que seguir con las medidas de distanciamiento social y de salubridad ok cómo recuperar el sector qué opciones le han dado ustedes al gobierno nacional y qué ayuda piden ustedes para la cuántos empleados pudiéramos estar hablando señor Dovaldía en esta en esta industria a nivel nacional estamos hablando de 600 mil personas sólo en la capital de Panamá hay 40 mil en este sector nosotros enviamos una carta a la presidencia de la república con aproximadamente 6 o 7 puntos varios de esos puntos ya el gobierno ha iniciado a darlo habíamos hablado sobre la caja del seguro social la imposibilidad de poder mantener el pago a la caja del seguro social y encima darle dinero a nuestros colaboradores en las quincenas que vienen ya se pronunció el gobierno por el lado de la banca la banca ha dado un respiro a nuestros colaboradores pero necesitamos que la banca dé un respiro al sector económico ejemplo nosotros también pagamos alquileres nosotros también pagamos hipotecas nosotros tenemos préstamos comerciales y también tiene que haber una flexibilización en esa área para que nosotros cuando abramos podamos iniciar poco a poco el repago de todas las deudas a largo plazo mira Panamá ya enfrentó dos grandes problemas la banca cerrada por tres meses con la dictadura de Manuel Antonio Noriega y la invasión y el sector privado salió adelante en este momento señores no hay empresa privada sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresa privada tenemos que estar de la mano ayudarnos mutuamente y exhorto a todos los empresarios y también a los trabajadores a que nos unamos y podamos realmente sortear lamentablemente estos dos meses que van a ser los más críticos para nosotros yo ayer salí a buscar comida a un lugar y quedé impresionado la cantidad de vehículos y el poco importa de algunas personas que viajaban con su pareja al mismo lugar donde yo iba a comprar ayer eran solamente los varones que teníamos que estar en la calle así que por favor cumplamos lo que dice el Ministerio de Salud para que esto pueda acabar más temprano bien interesante entonces el planteamiento de Domingo Dovaldía de la Asociación de Restaurantes de Panamá esperemos que se pueda mitigar de una u otra manera el daño que está sufriendo este sector el Ministro Rojas al principio reconoció que es uno de los sectores más vulnerables por el tema del turismo el turismo la hotelería los restaurantes todo lo que es sector servicios está muy golpeado incluso la parte industrial porque Panamá no es un país mayoritariamente industrial nuestras actividades no son fundamentalmente en la economía primaria y secundaria es sobre todo terciaria pero estamos hablando de mucha gente impactada por una crisis sanitaria que como bien dijo el último de los invitados hay que sortear porque hay que sortear bien me quedo con lo que dijo Milton también es época de aprender y vamos a aprender que nos sobra que no es indispensable y que es esencial para la vida si aprender aprender mucho no es época de discursos incendiarios para nada no es época de estar disparando vilis odio de lucha de clases del que más tiene contra el menos que menos tiene no es época para eso yo creo que eso es sumamente peligroso es ruin es miserable estar en este momento disparando de esta manera y eso es simple y sencillamente oportunismo tratar de pescar en río revuelto y cuando ese río se revuelve no perdona no se lo lleva a todos esa crecida se la lleva a todos son cabezas de agua que nos afectan a todos así es gracias señores que pasen un excelente domingo en casa hoy nadie puede salir nadie nada más los que tienen salvoconducto y las empresas lo requieren para laborar internamente porque si nadie puede salir nadie puede vender simple y sencillamente así que gracias entonces hasta el próximo domingo si papá Dios nos da permiso ¡Gracias!